El manipulador de marionetas Sasori, en Naruto. Capítulo 126 Kusina y Mikoto La fuerza es una lástima y no hay necesidad de ir al campo de batalla. Esta tarea inmediatamente dejó atónita a mi madre. Casi todos los ninjas a los que Sasori prestó atención fueron asignados al campo de batalla y él se quedó en Konoha, lo que inmediatamente dejó a Sasori un poco indefenso. ¿Por qué las chicas ya no pueden estar en el campo de batalla? Ambos ya somos chungin, y el junin común y corriente no es mi oponente. ¿Por qué debería ser responsable de la logística del clan? No lo haré. Mientras Sasori todavía sonreía amargamente, la mesa frente a él de repente se abrió de golpe y un rugido enojado vino detrás de Sasori. Sasori miró hacia atrás y vio a una hermosa mujer con largo cabello rojo mirando enojada al ninja que era responsable de asignar cualquier ninja, y el ninja que era responsable de asignar estaba aterrorizado. Cusina, no seas así, hay mucha gente mirando, al cuestionar la tarea en el acto, todos inmediatamente volvieron sus ojos hacia este lado. Una belleza con cabello negro largo y liso parada detrás de la belleza pelirroja bajó la cabeza y tiró de la esquina de su ropa avergonzada. Mikoto. No tengas miedo. Están intimidando. La belleza pelirroja giró la cabeza con su hermana, no tengas miedo, le dio una palmada en el hombro a la belleza pelirroja e inmediatamente miró al ninja que estaba a cargo de la tarea. Sin duda, lo que apareció frente a nosotros fueron las dos madres del Moutescape el pretendiente más fuerte e invencible, Uzumaki Kusina y Uchiha Mikoto. Ahora bien, estas dos no son esposas, sino dos niñas. Todo el cuerpo exuda vigor y vitalidad. Sabes lo que significa escapar y fingir cierto. No provoques problemas, este es el arreglo del maestro Okage. Tu estatus es especial y no eres apto para el campo de batalla, y la aldea también necesita guardias ninja poderosos. Justo cuando Kusina estaba a punto de volverse loca, Namikaze Minato con cabello corto y rubio apareció a su lado, con una sonrisa incómoda, Minato agarró a Kusina que estaba a punto de huir. Pero quiero estar contigo. Mikoto también quiere ir con Fugaku. Después de que Kusina apareció en Minato, realmente convergió, pero aún es plausible, el título de Scarlett Pepper es digno de su nombre. Después de expresar su opinión, Kusina agarró a su mimí Mikoto y la ató a su carro. Yo. El personaje de Mikoto no es tan despreocupado como el de Kusina, por lo que inmediatamente bajó la cabeza extremadamente tímida. Aunque tenía la misma idea con Kusina, no era buena expresándola, y mucho menos frente a tanta gente. Ya sea Kusina o Mikoto, los dos simplemente están pidiendo matrimonio, no están casados y sus prometidos no son personas comunes, uno es reconocido como el próximo Okage y el otro es el joven patriarca de los Uchiha. Clan. En esa época, todos tenían muy poco tiempo para llevarse bien entre sí. Ahora que Fugaku y Minato están asignados al campo de batalla, los dos naturalmente quieren seguirlos. Kusina, eres la general a cargo del departamento de logística y Mikoto te ayudará. Esta tarea también es muy importante. Una vez que el enlace falla, la línea del frente puede quedarse sin comida y agua. No me preocupo por otras personas, así que te lo dejé a ti. No me decepciones. Justo cuando Minato no pudo convencer a Kusina, Juanfei se levantó con una sonrisa amable. La tarea de Kusina y Mikoto fue asignada personalmente por él. Kusina, como Hinchcrick y de nueve colas, no es adecuada para el campo de batalla. El reino del trueno ya lo sabe. Su verdadera identidad, si queda fuera de combate, es muy probable que sea atacada por Kloou Shinobi. Y Mikoto es más adecuada para la gestión del hogar y su fuerza es débil, por lo que se combinó con Kusina para hacerse cargo de la gestión logística. Okage habló en persona y Kusina, naturalmente, no pudo refutarlo más, pero mostró una cara de decepción al igual que Mikoto. Esta distribución también es buena. Después de que Okage intervino, la tarea se convirtió en una conclusión inevitable. Cuando todos abandonaron la escena, no se dieron cuenta de que no estaban lejos de ellos todo el tiempo. Con una sonrisa ridícula, el humor de Sasori de repente mejoró. Uzumaki Kusina y Uchiha Mikoto, si se cambian sus líneas de destino, es posible que Moutescape y Zanton no aparezcan en este mundo. Después de que Sasori aceptó la tarea, permaneció en Konoha durante medio mes. Durante este período de tiempo, se reveló que en virtud de la relación entre el clan Uchiha, se hizo amigo de Mikoto con éxito, y se destacó en sus propias habilidades e hizo mucho menos. Todo se hizo muy bien, nuevamente usando a Mikoto como trampolín y entrando en la línea de visión de Kusina, ambos tenían una buena impresión de su madre. Cero, buscando flores cero. Ha pasado casi medio mes desde que el ejército de Konoha se fue y la batalla en el frente se ha estabilizado. Después de que Sinaid fue a buscar a Okage y lo aceptó todos los días, Okage finalmente aceptó dejar que los dos escoltaran los suministros para encontrarse con el equipo de Konoha. Las tropas convergieron. Por supuesto, la razón principal por la que Okage estuvo de acuerdo es que Konoha derrotó con éxito al oponente y está en el camino de regreso. Las unidades logísticas de Kusina y Mikoto tendrán contacto de Konoha con las tropas que regresan en un día como máximo. Cero cero. Todos realizan una inspección final. Este lote de suministros será escoltado al frente pronto, no puede haber diferencia. Lulante lo entrega aquí, y ve allí para verlo. Parece que otra vez falta alguien. Esto ya es esto es la docena de casos de personas desaparecidas en el último medio mes. ¿Quién es? Justo cuando la fuerza logística estaba realizando la inspección final, se escuchó otro grito del departamento de policía. Después de que la gran fuerza de Konoha se fue, los heridos y los enfermos desaparecieron de vez en cuando en la aldea de Konoha, y cada miembro desaparecido no dejó rastros, no se encontró el cuerpo y no había información. Hace unos días, incluso varios miembros del clan Anbu y Uchiha del departamento de policía que estaban investigando el asunto desaparecieron junto con ellos. El incidente provocó que Konoha entrara en pánico. Sasori sonrió. No hay duda de que estas cosas fueron hechas por él. Dado que todas las tropas están en el campo de batalla, no quedan muchas personas destacadas en Konoha. Afortunadamente, todavía quedan muchos heridos y enfermos pendientes de tratamiento en el centro de tratamiento. No importa si el cuerpo del oponente está sano o no, siempre que el cuerpo posea habilidades especiales, ese es el objetivo de Sasori. La razón por la que es tan grande es que Sasori no tiene planes de regresar. Pede. Déjame hacer una declaración. Establecí el momento en el que Kusina y Mecoto están a punto de casarse con la cuarta generación y Fugaku. Debe haber un pequeño error en el tiempo. Después de todo, Deidara apareció en el escenario, pero Itachi Dios aún no ha aparecido. 10. La investigación de Konoha seguramente será infructuosa. Sasori usa Shadow Nintestream cada vez que dispara. Esa razón. A la hora acordada, el equipo de logística partió bajo el mando de Kusina y avanzó por la avenida de Konoha. Durante la batalla anterior, hubo un conflicto a gran escala entre Konoha y Rokshinovi. Esta vez el equipo de transporte partirá desde el césped. El país tomó el camino hacia el país de la tierra y entregó estos materiales al cuerpo de Konoha que había presionado el frente hasta la frontera del país de la tierra. El equipo de transporte transcurrió sin obstáculos durante todo el camino y sin problemas. La frontera ya es la frontera del país de la hierba. Mientras cruce la frontera, podrá atracar con las grandes fuerzas de Konoha. La última parte del camino para todos es una decenas de 300 cero metros de ancho y casi 50 metros de alto. De repente, una pequeña piedra se deslizó desde la parte superior de la grieta, Kusina levantó la cabeza inconscientemente, sus pupilas se encogieron repentinamente y, en la parte superior de la grieta a ambos lados, en realidad estaba Rokshinovi con una sonrisa. Ataque enemigo. Es la gran fuerza de Rokshinovi. Maldición. ¿Cómo podrían aparecer aquí? No. Es un camino real a gran escala. ¿Quieren sacudir este lugar? Kusina dio una fuerte advertencia por primera vez, pero la descubrió demasiado tarde. Los Rokshinovi en ambos lados del Valle del Rift utilizaron simultáneamente la técnica estilo tierra-deslizamiento de tierra, y el Valle del Rift se sacudió violentamente. Todos no tuvieron tiempo de reaccionar. La grieta de cientos de metros de largo se derrumbó y enterró a todos en el suelo casi instantáneamente. Todos fingieron ser el equipo de transporte de Konoha y atacaron al escuadrón de Konoha. Es la primera vez que existe información tan precisa. Es genial. Es hora de iniciar un contraataque. Después de una ola de todo el equipo de transporte de Konoha, el líder de Rokshinovi se echó a reír de inmediato, un grupo de Rokshinovi inmediatamente llevó los trajes de Konoha y el equipo de transporte que habían estado preparados durante mucho tiempo al territorio del país. De hierba, en el campo de batalla de primera línea, la tierra de la tierra está casi derrotada en este momento. De lo contrario, no será menos de medio mes, la línea de batalla será empujada directamente al interior de la tierra de la tierra. La ubicación original del Valle del Rift se ha llenado de enormes desprendimientos de rocas. Debido a que el Valle del Rift tiene forma de cono, la parte superior es grande y la parte inferior es pequeña, por lo que después de que cae el enorme desprendimiento de rocas, se deja libre una gran cantidad de espacio en el fondo del Valle del Rift. Dos rocas estaban separadas por un brazo de metal, y una enorme marioneta de metal puro estaba medio arqueada, exponiendo a Sasori que estaba protegida en sus brazos. Dos. Levanté una piedra y me golpeé en el pie. Sabía que había dado instrucciones precisas. El ataque ninjutsu a gran escala es terrible. No sé si Kusina y Mecoto están muertas. Si mueren, sólo podrán convertirse en marionetas. La ganancia no vale la pena perder. De cabello gris, con una cara extremadamente fea, esta vez comenzó el ataque furtivo, inició al espía con el estatus más alto en el suelo de la familia Títer y le pasó la información. El significado original era dejarle hacer un buen trabajo para que pueda seguir escalando. Todos los espías de los clanes Títeres organizados en otros países han sido aceptados. Todos han sido puestos en una marioneta de arena y están muy felices de ver a su gente en la cima de la Tierra. Sin embargo, Sasori no le dio órdenes precisas en ese momento, simplemente lo dejó jugar libremente y casi se metió inesperadamente. Afortunadamente, Sasori reaccionó y liberó su Títeres recién desarrollado por primera vez, que sin duda es seguro. En cuanto a que las personas que los rodean están muertas, a Sasori no le importa en absoluto, lo único que hace que a Sasori le importe es Kusina y Mikoto. Lo encontré. Afortunadamente, Sasori usó líneas para marcarlos a los dos hace mucho tiempo, y rápidamente encontró la ubicación de los dos, e inmediatamente la marioneta de metal que bloqueaba la roca para él comenzó a cambiar de forma, fusionó sus brazos y se convirtió en un enorme. Con la broca del títere, todo el títere también adoptó la forma de un barco, luego Sasori entró en él y el títere de metal inmediatamente lanzó la broca y perforó en la dirección especificada. Hermana Mikoto, ¿estás bien? Después de abrir el pasaje, guardó las marionetas nuevamente, bloqueó el pasaje, encendió el pliegue de fuego, abrió la roca que bloqueaba a Mikoto y Kusina en estilo Tierra, e inmediatamente corrió cuando vio a Mikoto exclamar. Estoy bien, solo tengo una pequeña lesión en el brazo, pero Kusina, Mikoto obviamente se sorprendió después de verlo, e inmediatamente mostró una expresión alegre. Pensó que además de ella y Kusina, todos los demás estaban muertos, la condición de Mikoto sigue siendo relativamente buena, solo el brazo fue perforado por el palo de madera del transportador y el hueso no resultó herido. La cadena de chakra construyó una capa defensiva sobre Mikoto y su cabeza, y fue gracias a esto que las dos personas sobrevivieron por casualidad. Pero Kusina finalmente fue golpeada por una piedra en la espalda, y una herida aterradora se extendió desde la resistencia hasta la posición del coxis. Si no se trata a tiempo, el sangrado podría matarla. Algo difícil, Sasori frunció el ceño de inmediato, pero afortunadamente, esta herida no causó daños graves a los órganos internos ni a los huesos de Kusina. Inmediatamente comenzó a usar la habilidad Stream Stream Fruit para suturar la herida de Kusina. Debido al entorno extremadamente oscuro, Mikoto no vi que Sasori no sostenía agujas e hilos en sus manos. ¿Eh, no pensaste que todavía los tendrías? Después de que Sasori realizó el tratamiento de emergencia, comenzó a sacar el medicamento y a aplicarlo en la espalda de Kusina. Al mismo tiempo, también ayudó a Mikoto a tratar la herida en el brazo de Mikoto. De repente, Mikoto era diferente en menos uno, cero, aunque la fuerza de Lulan no era fuerte. Pero la técnica de tratamiento es extremadamente hábil. Si quieres vivir en el campo de batalla, siempre es bueno aprender más. Sasori sonrió, explicando naturalmente esta pequeña duda. ¿Qué haremos ahora? Mikoto ya estaba entrando en pánico en ese momento, tratando de calmarse y volvió su mirada hacia Zard. Por el momento, parece que sólo puede confiar en este hombre que no es fuerte, pero que le ha dado una sensación de seguridad. Vive y espera el rescate. Afortunadamente, aquí hay suficientes suministros. Sasori volvió su mirada hacia el camión de transporte que estaba debajo de la roca no muy lejos, y mostró una sonrisa que fascinó el corazón de Mikoto. Lo más aterrador de este mundo es el miedo a lo desconocido y a la oscuridad. En el fondo del valle del rift, nadie sabe cuánto tiempo ha pasado desde que se extinguió el fuego. En un espacio cerrado, la ignición es un comportamiento mortal y la llama evacuará rápidamente el oxígeno. Kusina todavía no despertaba, Shia y Mikoto se sentaron frente a frente. Los ojos de los dos se habían adaptado a la oscuridad, pero no encontraban el tema del que hablar. Cuanto más silenciosos son los dos, más extraña es la atmósfera y más miedo hay en el corazón de Mikoto. Cuanto más Shen, como si algo terrible la estuviera envolviendo poco a poco en la oscuridad. Al final, Mikoto decidió romper el silencio y de repente preguntó. Lulan, ¿has matado a alguien? Mató a muchos. Sasori asintió. Como ninja de esta era, si no ha matado a nadie, pronto será asesinado por el enemigo. Sasori entiende que Mikoto solo quiere hablar y demostrar que está viva, incluso en la silenciosa oscuridad, el corazón está un poco vacío. Entonces, ¿pensarás en ellos más tarde? La respuesta de Sasori hizo que la voz de Mikoto sonara mucho más fácil, y continuó haciendo preguntas sobre el tema en ese momento. A menudo incluso recuerdo las habilidades de cada uno de ellos. Sasori asintió de nuevo, pero los dos entendieron significados diferentes. Después de que el maestro tenga las habilidades del títere, la persona que pueda permitirle matar personalmente debe ser sobresaliente, y eventualmente los cadáveres de estas personas se usarán en el nuevo. El desarrollo de los títeres, por lo que Sasori conoce bien sus habilidades. Es terrible pensar en la forma en que murieron. Nunca he matado a nadie y nunca he estado en una misión. Siempre he estado encerrado en la familia. Cuando era muy joven, todos me decían que yo era el próximo miembro del clan Uchiha. La esposa del patriarca, ni siquiera sabía cómo era la otra parte en ese momento. Mikoto no sabía a qué se refería Shie, su cuerpo temblaba levemente y, sin saberlo, dijo lo que había guardado en su corazón durante muchos años. Cuando se enfrenta a la muerte, las personas suelen ser las más honestas. El matrimonio en familias numerosas suele ser trágico y Mikoto no es una excepción. Hay una rama especial del clan Uchiha. Cada generación de este clan sólo dará a luz a una mujer. Esta mujer no heredará el Sharingan de Uchiha, pero la sangre es la existencia más pura. Esta mujer es la siguiente desde que nace. Los ancianos del clan Uchiha y los hijos recién nacidos que dieron a luz tendrán una gran posibilidad de ser extremadamente parentosos. La historia del clan Uchiha ha demostrado este punto en innumerables ocasiones. Y Mikoto es la heredera de esta generación en la rama de Uchiha. Ella no tiene derecho a elegir. Desde el momento de su nacimiento, su destino ha estado condenado. ¿Te gusta Uchiha Fugaku? Sasori miró a Mikoto, que parecía un poco confundida, y preguntó suavemente. Mikoto se tapó la boca con las manos, como si estuviera contando un secreto, y susurró en voz baja. Te lo digo, no se lo cuentes a nadie más. No te preocupes. Hie también se divirtió con las acciones de Mikoto, sonrió y asintió con la cabeza. No me gusta nada. Es tan feo, su rostro siempre es severo, la carne de su rostro está caída, y su actitud hacia mí es siempre muy arrogante, y rara vez me mira. Mikoto exhaló un suspiro de alivio, un poco sola, y contó sus verdaderos pensamientos internos. Aunque el destino de Mikoto ya está condenado y no tiene la intención de cambiar su propio destino, eso no la afecta. Ella tiene su propio juicio subjetivo. Es posible que la actitud de Uchiha Fugaku no sea aceptable para las mujeres normales. El amor sin fundamento emocional es triste. Suspiró levemente, el matrimonio familiar, el matrimonio dedo a dedo y otras cosas son tragedias, al igual que Eli y Ekan, aunque Eli y Ekan, a pesar de que se enamoraron de ella, la consideraban propia, pero en el al final ella eligió a la familia. Sí, envidió mucho a Kusina. A Minato le gusta ella. A ella también le gusta Minato. Los dos salen a menudo a jugar. También parece que puedo llevarme a jugar. También quiero experimentar el sentimiento de estar enamorado. Desgraciadamente me temo que así es. No hay otra posibilidad. Jaja, dije tantas cosas sin saberlo, ¿crees que moriremos aquí? Mikoto también suspiró y volvió su mirada hacia Kusina, quien estaba inconsciente a su lado. A diferencia de Mikoto, Kusina tuvo mucha mejor suerte. Mikoto tenía envidia de conocer gente que se agradaba. Mikoto desde el corazón también anhela un dulce amor como Kusina, que también es el sueño de toda chica. Mientras hablaba, Mikoto de repente se sintió un poco frustrada y su cuerpo tembló ligeramente. Le contó a Sasori lo que Kusina ni siquiera había dicho en estos años. Se sintió muy aliviada, pero cuando pensó en la muerte, podría ser ella. Detrás de ella, esto la hizo sentir un poco asustada. No, ¿tienes frío? Bueno, un poquito. Sasori notó claramente los cambios en el lado de Mikoto. La temperatura de su cuerpo estaba bajando y su vitalidad se estaba escapando lentamente de su cuerpo. Inmediatamente levantó la voz y despertó a una Mikoto algo somnolienta. No tengas miedo, todo pasará. Mamá suspiró y pincharon algunas partes blandas y blandas del inexplicable corazón interior. Sasori se levantó y se sentó junto a la temblorosa Mikoto, se quitó la ropa, la puso sobre el cuerpo de Mikoto y la puso en sus brazos. Adentro. Mikoto inconscientemente se sintió incómoda y quiso alejarse, pero cuando habló en un tono suave, su corazón tembló y hábilmente se encogió en los brazos de su madre. Una corriente cálida fluía desde el fondo del corazón de Mikoto, el frío iba desapareciendo poco a poco, y la bestia que la devoraba en la oscuridad también se dispersó con la llegada de la bebida. De repente Mikoto tuvo una idea fuerte. Dejar que el tiempo se detuviera aquí y dejar que el calor permaneciera en mi corazón para siempre. Ejem, agua. No había duda sobre el tiempo en la oscuridad, y de repente una leve tos y un gemido sonaron en la oscuridad. Kusina. Estás despierto. Mikoto de repente se dio cuenta de que no solo hay dos personas aquí, sino también por protegerla a ella y a Kusina, quien resultó gravemente herida. Episodio 129 Ah, su herida está infectada, retrocede un poco, quiero tratar su herida nuevamente. Sasori le sirvió un sorbo de agua y de repente se dio cuenta de que tenía fiebre y frunció el ceño de inmediato. Tenía mucho veneno en el cuerpo, pero no trajo ningún medicamento de tratamiento. Pero, afortunadamente, una combinación de varios venenos aún puede lograr el efecto de curación y emoscasía. Sasori agitó su mano hacia Mikoto, antes de quitarle la ropa a Kusina. ¿Por qué le quitas la ropa? Mikoto exclamó de inmediato, pero antes de que Sasori pudiera explicar, Mikoto se despertó nuevamente y se disculpó, así es, si no te lo quitas, no habrá forma de tratar la herida. Lo siento, en este momento todavía te extraño mucho. Sasori sonrió y comenzó a tratar las heridas de Kusina. Se aplicaron varios medicamentos a las heridas de Kusina. Todos eran venenos, pero después de neutralizarse entre sí, las toxinas se redujeron al mínimo y tuvo el efecto de emoscasía y desinfección. Asegúrese de que las bacterias no se reproduzcan nuevamente. Después de curar la herida de Kusina, se quedó dormida nuevamente. Esta vez fue inexplicable pero no se sintió estancada. No había tenido 313 durante mucho tiempo, nada más, pensando en silencio en la oscuridad, y muchos recuerdos confusos continuaban. Desde lo más profundo de la memoria de mi madre, vine a este mundo y escenas de diferentes escenas seguían fluyendo en mi mente. Las apariencias y posturas de Ilekan, Shizune y Tsunade pasaron rápidamente, pero de repente descubrí que mi corazón era muy fuerte. Nulo. Alguna ayuda en trance, Mikoto también trató la herida en su brazo nuevamente, y los dos se quedaron en silencio nuevamente, y el sentimiento anterior de abrazarse y confiar el uno en el otro desapareció. En realidad no eres del clan Uchiha, ¿verdad? Mikoto, que estaba sentada tranquilamente junto a su madre, podría haber sentido que el monstruo en la oscuridad estaba comenzando a erosionar su cuerpo nuevamente, por lo que no pudo evitar hablar de nuevo, pero esta vez el contenido la dejó un poco aturdida. ¿Cómo lo supiste? Sasori piensa que su disfraz es perfecto. El disfraz de su rostro y cuerpo cambia con la habilidad de Stream Stream Fruit. No hay absolutamente ninguna duda. Incluso el ninja médico Tsunade no puede distinguir la autenticidad y la fuerza de Sasori. No es fuerte, como puede Mikoto, que no está familiarizada con Uchiha Lulang, ver que es falso. No importa cuán talentosos sean los miembros del clan Uchiha, practicarán shuriken y habilidades de fuego. Todas sus manos dejarán algunas marcas de todos modos, incluso yo, pero tus manos son tan perfectas, incluso un poco simples. No hay rastros de ello. Mikoto sonrió e inmediatamente extendió sus manos, e inmediatamente entendió por qué estaba expuesta. Las leves cicatrices y callos permanecieron en las manos de Mikoto, que obviamente eran rastros de habilidades shuriken a largo plazo, la piel en el lado interno de la palma. Incluso hay ligeras marcas de quemaduras, que son las huellas que quedan después del tostado perene y al estilo fuego. Como con estas manos, así que es mejor proteger. Y estas son sólo cosas que Sasori no posee. Es un titiritero. Ya sea la capacidad de manipular una marioneta o usar una línea, todo depende de un par de manos, por lo que sus manos están muy bien protegidas y no se pueden encontrar fallas. Es precisamente porque este punto revela la verdadera identidad. Realmente podríamos morir aquí, ¿puedes mostrarme cómo eres realmente? Lo que sorprendió a la prostituta fue que Mikoto todavía estaba extremadamente indiferente y no le importaba que Sasori no fuera la persona de Konoha, pero miró expectante. Afortunadamente, no eres tío. Tu cabello es muy similar al de Kusina, muy hermoso, ¿cómo te llamas? Sasori guardó silencio por un momento e inmediatamente liberó la habilidad de Stream Stream Fruit, revelando su apariencia original. Al ver el color del cabello de, a Eva, en la escena, Mikoto colapsó repentinamente, pero también secretamente aliviada, Mikoto realmente tiene un poco de miedo de que el rostro original de Sasori sea como el de un tío barbudo o algo así. Sasori, Sasori de la arena roja. Sasori todavía no lo ocultó y dijo su nombre. Resultó ser usted, el rebelde de rango S del Reino del Viento, conocido como el titiritero más fuerte de la historia. No es de extrañar que tus manos sean tan bonitas. ¿Cómo es el títere? Nunca antes había visto un títere, ¿puedo verlo? Mikoto mostró un ligero aturdimiento. Tuvo la oportunidad de sentarse sobre el patriarca del clan títere y el rebelde clase S Sasori de la arena roja, quien es capaz de desafiar el viento y la sombra del país del viento. La reputación de estos dos años casi ha alcanzado el nivel de un nombre familiar. Además, Sasori tiene marionetas mecánicas aún más famosas que pueden luchar de forma autónoma. Este es el cuervo, el primer títere que hice. Hace mucho que no lo uso. Sasori originalmente quería sacar su último títere o el títere del tercer cacecaje, los cuales triunfaron, pero cuando lo consiguió, Sasori repentinamente cambió su atención y soltó el cuervo que no había sido usado durante mucho tiempo. Tiempo. No sé por qué de repente no quis mostrar los títeres hechos por personas reales frente a Mikoto. Puff. Tan feo. No coincide en absoluto con tus manos. Tan pronto como aparecieron la cabeza del trapeador, la capa negra rota y seis cuervos con brazos de tres articulaciones, Mikoto fue inmediatamente ridiculizada por Mikoto. Esta marioneta era completamente diferente de lo que había imaginado y también era completamente diferente de los rumores. De verdad, creo que está bien. Sasori se tocó el puente de la nariz con un poco de torpeza, pero no esperaba que se rieran de su títere. Escuché que tú también tienes una prometida, ¿es bonita? Después de reír por un rato, las palabras de Mikoto cambiaron y también pasó al tema de la prometida. A juzgar por las emociones antes del agotamiento, es posible que Sasori y su prometida no se lleven muy bien, por lo que Mikoto inconscientemente preguntó sobre la apariencia de Yekura. Toda mujer se preocupa más por su rostro. No tan bonita como tú. Tú eres realmente, Sasori sonrió y respondió a la pregunta de Mikoto sin dudarlo. De repente, la cara de Mikoto se puso roja y dio una mirada ligeramente enojada. La sonrisa de Sasori en ese momento, junto con el cumplido hacia ella, de repente hizo que el corazón de Mikoto sintiera un toque de alegría y extrañeza que había experimentado. ¿La amas? Mikoto estaba un poco extraña en su corazón y de repente hizo una pregunta que no podía creer que fuera suya. No enamorada, pero ella es mi primera mujer, así que le di la oportunidad de elegir, pero ella no me eligió a mí, eligió a la familia. Sasori guardó silencio nuevamente, pero aún así dio su propia respuesta con sinceridad. Para Yekura, Sasori en realidad tiene un sentimiento especial, tal vez sea por el amor del hombre por su primera mujer, y también es por esto que en realidad le dio mucho. Segunda oportunidad, pero Iekan eligió familia al final. En realidad, no es culpa suya, no tenemos derecho a elegir. Cuando Mikoto escuchó que Iekan era la primera mujer agotada, su expresión de repente se oscureció, pero rápidamente volvió a la normalidad y suspiró en voz baja. Como Mikoto, que nació con un destino planeado, comprende muy bien el camino de Kan. Lo sé, así que no la maté. Sasori asintió. Todo en el reino del viento no tiene nada que ver con él. Desde que traicionó al reino del viento, todo lo anterior fue interrumpido. Ustedes los hombres, simplemente no entienden el corazón de una mujer. La haces más dolorosa que matarla. Deberías ser muy guapo y tomarla de la mano y marcharte sin decir nada. Si haces esto, ella debe ser conmovida a morir, sin mencionar a la familia, ella irá contigo sin importar nada. El tono indiferente de Sasori hizo que Mikoto le diera una mirada en blanco. A veces las mujeres son fuertes, a veces son frágiles. Ella sabe muy bien que si cambia en tal ocasión, solo necesita una acción simple. Puede cambiar el final de la historia, pero Sasori al final no lo hizo. Las mujeres necesitan rostro y dignidad, los hombres necesitan más. No hubo respuesta a las palabras de Mikoto, y Sasori en la oscuridad decidió permanecer en silencio. ¿Puedes decirme a qué viniste a Konoha? Mikoto también pareció sentir la resistencia de Sasori a este tema, por lo que cambió el tema nuevamente. Mikoto no entendía lo que hacía un rebelde clase S, el equipo de transporte de buceo de Konoha. Dos cosas, la primera es recolectar materiales y la segunda es escuchar que en esta era, Konoha tiene dos grandes bellezas que no se pueden perder, así que quiero venir y echar un vistazo, pero me parece ver una belleza. Sasori sonrió de nuevo y le contó a Mikoto sus dos goles, pero cuando habló del segundo objetivo, le sonrió a Mikoto. Todos nos estamos muriendo y tú sigues siendo tonto. Mikoto no mostró respuesta por un momento. Cuando pensó en ello, entendió que se trataba de un giro y elogió que ella fuera más hermosa que Kusina. Mikoto sabía que el rescate podría no llegar. Según la inteligencia, Konoha y el equipo de transporte solo necesitaron un día para reunirse, pero definitivamente ha pasado más de un día desde que todos fueron atacados. Además, las grandes fuerzas de Rock Shinobi pueden aparecer directamente en el camino del equipo de transporte y llevar a cabo emboscadas precisas. Obviamente, las grandes fuerzas en la línea del frente de Konoha pueden no ser mejores y la posibilidad de esperar el rescate es mínima. No moriré, gracias por recordármelo, todavía estoy solo, pero aún tengo que hacer cosas que debo hacer, no pierda más tiempo aquí, vámonos. Mikoto, aléjate de él, esta persona es muy peligrosa, Sasori suspiró y de repente se dio cuenta de que Mikoto parecía incapaz de jugar esta mana de repente. Efectivamente, no debería saber demasiado sobre el objetivo. Justo cuando Sasori estaba a punto de soltar su marioneta, sacó a Mikoto y Kusina. De repente una voz débil pero fuerte apareció detrás de Mikoto. Kusina. Estás despierto. Mikoto inmediatamente cayó sobre el cuerpo de Kusina, con lágrimas corriendo por su rostro. Por otro lado, Kusina estaba parada en su lugar con una cara extremadamente fea, perdiendo demasiada sangre, sumado a las secuelas después de que las toxinas fueron neutralizadas, haciéndola temblar y verse un poco suave. Aún así, Sinai todavía lo apoyó con fuerza, y la cadena de chakra detrás de él empujó a Mikoto detrás de él, y los demás señalaron los puntos vitales de todo el cuerpo. Cero, buscando flores Cero. No te recomiendo que hagas ejercicio vigoroso, te agrietará la herida, dependiendo de tu condición física, me temo, Sasori miró a Kusina, cuya sangre había fluido hasta su talón trasero. La herida que sufrió no fue leve. Si se paraba con fuerza y atacaba, fácilmente causaría que la horrible herida en su espalda se agrietara nuevamente, y antes no usó toda su fuerza. Trata sus heridas. Volver. Bajen sus armas y suministros. Entonces vete. Es solo que el consejo de la prostitución aún no ha terminado, Kusina sacudió las cadenas de chakra y gritó enojada. Kusina, ¿qué estás haciendo? Aunque es un traidor del reino del viento, te salvo. La ira de Kusina no ha hecho reaccionar a Sasori. Mikoto ya agarró a Kusina primero y ya le reveló su identidad, y después de que los dos se han comunicado durante tanto tiempo, el instinto de Mikoto le dice que no es un acto atroz. Lo más importante es que las heridas de Kusina y sus heridas fueron manejadas. Por mi madre. Mikoto, no te dejes engañar por él. Él es el Sasori de rango S de la arena roja. Decir. Pretende ser un Konoha Shinobi, ¿qué quieres hacer cuando te cuelas en la arena roja? ¿Son esas personas desaparecidas todo lo que hiciste? ¿Lo hiciste cuando nos encontramos con el ataque? Kusina permaneció impasible, mirando sus ojos exhaustos y llenos de vigilancia. A diferencia de Mikoto Pura, inmediatamente pensó en los ninjas desaparecidos de Konoha y el incidente del ataque a su equipo de transporte esta vez, si no lo recogían con anticipación. Cuando se trata de inteligencia, el equipo de emboscada de Rok Shinobi no estará esperando su llegada por casualidad. Cuando Kusina dijo esto, Mikoto también se sorprendió. Cuando volvió su mirada hacia Sasori, incluso pudo ver la súplica y la expectativa en los ojos de Mikoto. La respuesta que esperaba obtener era no. Mikoto no quería ser la primera en hacerse ilusiones. La gente en realidad sería la autora intelectual de lastimar a sus propios aldeanos y atacar a todo el equipo de transporte. Sí, lo hice todo. Frente a la expectativa y la mirada ansiosa de Mikoto, respiró hondo. Nunca se dio cuenta de que admitir lo que había hecho sería tan difícil y doloroso, pero al final Sasori decidió admitir este hecho. De repente la boca de Mikoto se colgó, su rostro estaba lleno de incredulidad, no esperaba que el primer hombre que le causó un cariño especial resultaría ser el villano que mató a sus compatriotas y atacó a los equipo de transporte. Los ojos de Mikoto eran como una espada afilada y atravesó directamente su corazón exhausto. Con sólo una mirada, no pudo seguir mirándola directamente a los ojos. El corazón que se había vuelto blando se volvió cada vez más duro. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué un estrés tres? Kusina sigue gritando. Lo que quiere saber en este momento es que Sasori y Rob Shinobi lanzaron un ataque contra el equipo de transporte que Konoha apoya en la primera línea. ¿Tiene un propósito estratégico más profundo? ¿Estás seguro de que quieres saber cuál es mi propósito? Es sólo que antes de que Kusina terminara de hablar, de repente enganchó su dedo. Kusina inmediatamente perdió el control de su cuerpo y quedó suspendida en el aire. Gracias, me diste el sentimiento de confianza y primer amor. Pensé que podría ser una buena persona e incluso tener una relación sincera. Es una pena que piense demasiado. Nunca mirar hacia atrás. Y Sasori apareció frente a Mikoto, con una brillante sonrisa, sosteniendo suavemente su rostro manchado de lágrimas. Sasori entiende que Mikoto realmente lo conmueve, pero el camino que Sasori elige seguir nunca será con Mikoto, por lo que elige terminarlo a su manera, o continuar esta relación. Puedes dormir un rato. Cuando despiertas, todo ha terminado. Descubrirás que todo es sólo un sueño. Un hilo de seda tocó directamente su frente, y la arena excavada fue colocada a la fuerza en la mente de Mikoto. Después de ser forzada a entrar en la cabeza de Mikoto, ella cayó en un estado de somnolencia y toda su frente estaba caliente. A pesar de que estaba a punto de caer en coma, Mikoto todavía dijo en tono de súplica. No lastimes a Kusina, ella sólo está. ¿Qué le hiciste? Al ver a Mikoto caer en los brazos de Sasori, Kusina inmediatamente se puso ansiosa, luchó con fuerza y le rugió a Sasori. La técnica prohibida, que puede cambiar la voluntad de otros, originalmente cambió tu voluntad para ajustar el serio maldito. Debe adaptarse a tu personalidad y provocar tu colapso mental. Pero lo que ella usa es sólo un sello. No tiene por qué ser tan problemático. Cuando despierte, perderá todos sus recuerdos y se convertirá en un nuevo trozo de papel blanco, y me la llevaré. Sasori puso suavemente a Mikoto sobre los restos del camión de transporte lleno de paja y le explicó a Kusina con una expresión tranquila. Después de darle a luz a dos hijos, abandonó esta idea. ¿Quieres saber cuál es mi propósito? ¿Es para preocuparse por Minato en primera línea? Ella quiere protegerte en el último momento de su conciencia, pero siempre estás pensando en un hombre, qué puta, entonces te satisfaceré ahora. Cuando mamá sostenía a Mikoto, toda la persona todavía era como un cálido hermano de al lado, pero cuando Shie dejó a Mikoto y se volvió hacia la agencia para mirar a Kusina, el temperamento de esta persona de repente se llenó de un aura maligna, incluso la oscuridad alrededor parece ser un poco más intenso. Con una mueca de desprecio, caminó lentamente hacia Kusina. Tú, wow wow, Kusina sólo quería hablar, la herida en su espalda de repente se agrietó, e innumerables hilos de seda brotaron de la herida, ataron a Kusina con fuerza y la fijaron boca abajo en el suelo. El hilo que usaré para coser tu herida también puede usarse para bloquear tus acciones. Los dedos de Sasori están muy fríos, y cuando se alivió de que a Kusina le habían quitado la parte de atrás de su camisa debido al tratamiento, todo el cuerpo de Kusina se puso la piel de callina. ¿Qué quieres? ¿No lo has adivinado ya? Kusina volvió a rugir, pero esta vez su rugido fue más aterrador. No te preocupes, tu lesión es más grave. Si su lesión no se cura, será una experiencia desagradable para usted y para mí. Sasori se burló ridículamente, pero en lugar de atacar directamente a Kusina, sacó una fila completa de bisturíes de diferentes modelos y comenzó a tratar las heridas de Kusina como si fuera un cadáver, y constantemente se vertían varias toxinas. En la herida de Kusina, los efectos secundarios de varias toxinas hicieron que Kusina fuera dolorosa. Pero obviamente el efecto fue sorprendentemente bueno. Pronto la herida de Kusina se curó por completo, y el denso hilo de cáñamo 1,0 reemplazó su carne y sangre ya inflamadas y corruptas, además del uso de algunos quíteres humanos para tratarlo. Incluso si Kusina hiciera alguna acción exagerada, esta herida originalmente horrible ya no estaría agrietada ni sentiría dolor. Cuando Sasori terminó el tratamiento, el cuerpo de Kusina comenzó a retorcerse constantemente. Sasori usó con ella la medicina especial más comúnmente utilizada al principio, que puede mantener a las personas libres de conciencia, pero maximizar el instinto original del cuerpo humano. Sasori enganchó el gancho y el cuerpo de Kusina colgado en el aire automáticamente cambió de posición y abrió la puerta, ¡Mátame, mátame! No existe el concepto de tiempo en la oscuridad. Ni siquiera Sasori sabe cuánto tiempo ha pasado. Kusina sólo sabe que cuando vuelve a sus sentidos, Sasori ha utilizado todos los portales de su cuerpo, y lo siente. Con un ligero dolor desgarrador, Kusina miró a la prostituta parada frente a ella con lágrimas de humillación y sus ojos llenos de odio. Kusina se casará pronto con Minato, pero ahora está sucia, no tiene cara para volver a ver a Minato, en lugar de vivir humilladamente, es mejor morir aquí así, para que nadie sepa nunca qué pasó. En este mundo, es fácil morir, pero es difícil vivir. No te dejaré morir. Gracias por permitirme entender qué camino debo tomar. Sasori se burló. Si dijo que no quería dejar ir a ninguna mujer, entonces esta persona es sin duda Kusina. Después de pensar en su plan general, de repente se rió y luego se formó la línea debajo del cuerpo de Kusina. En un banco de pruebas, vuelve a sacar su bisturí profesional. ¿Qué me vas a hacer? Cuando Kusina vio docenas de bisturíes, de diferentes tamaños y formas, brillando con una luz fría, el miedo inmediatamente invadió su corazón. Este es un bisturí número 3, que se utiliza principalmente para cortar y extraer tejidos humanos poco profundos. Por ejemplo, tus rasgos faciales. Sasori no respondió la pregunta de Kusina. En cambio, sacó un tercer bisturí con una punta afilada, explicó la función de este bisturí una y otra vez, mientras cortaba el costado de la mejilla de Kusina. Kusina gritó por primera vez. Además del dolor, había más miedo. Ninguna mujer dejaría de prestar atención a su rostro. Aunque Kusina quería luchar, el hilo de Sasori la fijó firmemente en la mesa de operaciones. Ah. Lo siento mucho, olvidé paralizarte los nervios de antemano, pero no importa. Este es un bisturí número 4. Se puede utilizar para cortes superficiales. Puede cortar fácilmente los músculos y los tejidos conectivos, como el cartílago. Esto es piel. Botón, puedes rasgarte la piel. Se trata de tijeras quirúrgicas que se pueden utilizar para cortar el tejido humano arrancado por el niño, como los nervios. Sasori le dio a Kusina una linda sonrisa y luego sacó el cuarto bisturí puntiagudo, siguió la herida cortada por el bisturí número 3, lo extendió y abrió directamente el cuello de Kusina. Saca un botón de cuero, tira suavemente de la piel del cuello de Kusina, usa unas pinzas para conectar un nervio que se conecta al cuerpo de Kusina y finalmente corta este nervio con unas tijeras quirúrgicas. El acortamiento del nervio no hizo que Kusina perdiera el dolor, pero sí que perdiera el control de su cuerpo, pero no pretendía hacerla sentir mejor. Esta es una pinza hemostática. Después de abrir el cuerpo, se puede utilizar para detener el sangrado. La hemostasía es necesaria porque la cirugía es un proceso muy, muy largo, especialmente cuando permaneces despierto, estarás despierto. Siente como tu sangre fluye poco a poco. El bisturí número 3 y el bisturí número 4 cortaron el cuerpo de Kusina continuamente. Se puede decir que cada cuchillo hará que Kusina se sienta con claridad. Cada vez que se cortan algunos vasos sanguíneos, Sasori sacará unas pinzas hemostáticas para sujetar los vasos sanguíneos, de modo que Kusina no pierda demasiada sangre y muera. Kusina era extremadamente dolorosa, incluso cuando enfrentaba tortura, nunca había tenido tanto miedo, pero no podía luchar en absoluto y sólo podía dejar que la sensación de miedo la tragara un poco. Mira, este es el bisturí número 7, mi favorito, ¿sabes para qué se utiliza? Cortes profundos, como los de los órganos internos. El bisturí no. 3 y el bisturí no. 4 cortaron casi toda la piel de Kusina, y luego sacó un bisturí no. 7 un poco más largo, lo levantó frente a Kusina y abrió a Kusina con una sonrisa de embriaguez. Cavidad abdominal. Este es un refractor, puede separar los músculos y exponer los órganos internos. Esta es una llave de anillo. Se puede utilizar para sujetar los órganos internos. Los órganos internos del cuerpo humano son lisos y frágiles. Por tanto, la magnitud de esta fuerza es difícil de dominar. Incluso un error de un milímetro puede matarte en la mesa de operaciones, así que debes tener habilidades. 0, Buscando flores 0. Usó el refractor en ejercicio para tirar de los músculos de la cavidad abdominal de Kusina, revelando los órganos internos que latían lentamente, usando la llave anular para mover constantemente los órganos internos del cuerpo de Kusina, parece estar buscando algo. Mátame. Mátame. La operación de Sasori aún continúa, pero Kusina no puede soportar la explicación de Sasori y la terrible sensación que proviene de su cuerpo, finalmente no pudo evitar llorar nuevamente por la muerte. Esta es la técnica prohibida inmortal que investigué basándose en el método de producción de títeres humanos. Aunque no es verdaderamente inmortal, puede preservar eficazmente la actividad de todos los órganos del cuerpo y garantizar su funcionamiento normal. Incluso el 9 en tu cuerpo si el sello de las colas se rompe, también puedes garantizar que no morirás. Su función es retener una parte de tu chakra, e incluso una parte del chakra de las 9 colas queda fijada en tu cuerpo. La razón por la que te he dicho tanto es para permitirte aflojar su voluntad para que yo tenga la oportunidad de abrir la brecha para encontrar el sello y obtener el poder de 9 colas. Cuando Kusina comenzó a llorar, su cuerpo finalmente brilló con la luz del sello y las comisuras de su boca de repente sonrieron. Finalmente fue una pérdida de tanto tiempo. ¿Stream, stream, fruit y el bisturí no? 7 ligeramente por primera vez. El punto está en el sello parpadeante, y hay innumerables maldiciones impresas en el bisturí no. 7. Así que ya sabes, el verdadero secreto de Kusina fue revelado y ella se sorprendió de repente. ¿Quién es? Intentando robar mi poder. Justo antes de que pudiera expresar su sorpresa, la escena alrededor de Kie y Kusina cambió repentinamente y aparecieron en el interminable estanque oscuro que selló 9 colas. Frente a ellos estaba la puerta sellada, 9 colas. Las pupilas verticales de color rojo anaranjado miran fijamente el cansancio en la oscuridad. No pretendía robar, sino saquear. Ah, resulta que este es 9 colas. Realmente le da a la gente una sensación muy desagradable, como un ratón que se come un cadáver en la alcantarilla. Correcto, no estoy aquí para robar tu poder, sino para saquearlo. Mirando a 9 colas en la oscuridad con una sonrisa ridícula, mostrando un rastro de desdén, 9 colas es digna de ser la más malvada de las bestias de 9 colas, y todo el cuerpo exuda un aura indeterminada, lo que hace que la prostituta sienta náuseas instintivamente. A Sasori no le importaban las cosas de 9 colas. Enojo. Sasori no quiso abrir el sello, solo vino a ganar fuerza. En el momento siguiente, su obra maestra más importante fue lanzada, y el títere del tercer cacécaje con una capa negra apareció frente a Sasori. Tercer cacécaje. Lo mataste. Tan pronto como apareció el títere del tercer cacécaje 3-3, Kusina inmediatamente exclamó. Kusina sabía que era un ninja rebelde de rango S del reino del viento, y ella era fuerte, pero no esperaba que él realmente pudiera matar a la tercera generación, conocida como la sombra del viento más fuerte. La tercera guerra ninja en todo el mundo ninja se debió al viento. La desaparición de Kage comenzó oficialmente y no esperaba matar al tercer cacécaje. Este es uno de los títere con los que estoy más satisfecho. El títere del tercer cacécaje, me he esforzado mucho en matarlo. Sasori le sonrió a Kusina y miró al tercer cacécaje con una sensación de sentimiento. Desde que hizo los títeres del tercer cacécaje, mamá también ha hecho muchos otros títeres, pero nunca he conocido mejor al tercer cacécaje. Con el títere, cambió directamente la dirección de la investigación y ya no llevó a cabo el refinamiento del títere. Por lo tanto, el tercer hermano, el títere de Fengying, se ha convertido en el más perfecto de los títeres de Sasori. Estilo imán ley de límites de hierro y arena. Después de liberar al tercer cacécaje, Shia inmediatamente lo manipuló para usar el estilo imán de límites de sucesión de sangre, y el hierro de arena negra pasó inmediatamente a través de la puerta sellada como una nube oscura, cubriendo nueve colas. ¿Eh, qué quieres hacer con este límite de herencia de sangre de bajo nivel? Aunque estaba envuelto en arena y hierro, nueve colas fue desdeñoso. Estilo magnético ataque de nudo de hierro y arena. Cerrar con llave. Sello. La comisura de la boca del cocodrilo estaba enganchada e inmediatamente toda la arena de hierro se condensó en la forma de una pirámide triangular en el aire. La enorme pirámide triangular atravesó las nueve colas de nueve colas y su cuerpo. Después de que la pirámide cayó al suelo, cambió inmediatamente, dando lugar a innumerables púas e inmediatamente clavándola al suelo. ¿Por qué no sigues siendo arrogante? Entonces lo haré. Se ataca la arena de hierro. Sasori se burló y miró a nueve colas tirado en el suelo como un perro muerto, e inmediatamente volvió a disparar, e innumerables arena y hierro se condensaron nuevamente y se convirtieron en un enorme cuchillo sable, y una de las colas de nueve colas fue cortada. Abajo. Rugido. Te voy a matar. Nueve colas lanzó un rugido enojado, pero no pudo moverse y rompió una cola directamente. Aunque no cambiaría de forma, equivalía a cavar un gran trozo de carne en su cuerpo y el dolor no disminuía. Hay demasiada gente que quiere matarme. No faltas de ti. Deberías ahorrar energía. El sello del clan Uzumaki, nunca podrás romperlo en tu vida. Estás destinado a ser sólo una basura encerrada en tu vida. El rugido de nueve colas hizo que Sasori volviera de burlarse e inmediatamente se burló. Silbido. En el loco disturbio de Ninetiles, Sasori manipuló el hilo y la arena para arrastrar la cola de Ninetiles y sacó la puerta sellada, y luego soltó el bisturí adjunto a Kusina. De nuevo al oscuro subsuelo. Sellar. La marca de maldición en el bisturí de Sasori parpadeó levemente y el poder que pertenecía a nueve colas quedó sellado en la marioneta del bisturí. Y Kusina estaba temblando por todas partes, pareciendo extremadamente doloroso, el sello de nueve colas en su abdomen se volvió cada vez más obvio, pero al final el sello todavía estaba atenuado y ella se burló. Kusina sólo agregó un poco de dolor. Cuando el cuerpo de Kusina se calmó, Sasori tarareó una pequeña melodía y comenzó a delinear una nueva marca de maldición debajo de la piel de Kusina. Las densas marcas de maldición no sólo estaban densamente cubiertas en la carne y la sangre de Kusina. Pero también los órganos internos, cuando se completó el sello maldito, la arena de ejercicio cerebral sumergida que selló el poder de una cola de nueve colas se colocó en el cuerpo de Kusina que estaba grabado con el sello maldito, y cuando se colocó la marioneta de arena de ejercicio cerebral sumergida en el cuerpo de Kusina el denso entorno del cuerpo comenzó a desaparecer lentamente. Y el cuerpo de Kusina también comenzó a sanar, como si Sasori nunca hubiera recibido un disparo. Mi marioneta humana es inmortal y se ha completado la técnica inmortal. Esta es la primera vez que trato con una persona viva y lo logro. Déjame contarte sobre la función y el principio de este sello. Los dedos de Sasori se deslizaron por la piel de Kusina, confirmando repetidamente que la marca de la maldición había desaparecido y que su hechizo había sido exitoso, antes de sonreírle a Kusina. Este sello es un sello especial que utiliza el enorme chakra del clan Uzumaki como respaldo para penetrar en tu carne y alma. Suele ser invisible. La función más importante es garantizar que seas inmortal, incluso si tu corazón está aplastado. No morirás si el sello sigue ahí y los demás órganos internos son iguales, así. Sasori explicó brevemente las características de su técnica inmortal e inmediatamente le atravesó el corazón con el bisturí frente a Kusina. Un dolor desgarrador y una sensación ventricular surgieron en el corazón de Kusina. Por primera vez, Kusina sintió que estaba tan cerca de la muerte como uno, cero, pero no era nada más que eso. Además de sentir esto, Kusina se ha adaptado gradualmente a ello y levantó la cabeza con cierta dificultad. Ella confirmó que su corazón efectivamente fue traspasado, pero no murió. Aunque todavía estás vivo, la mayoría de tus órganos internos y órganos han sido transformados por mí en accesorios de marionetas humanas. Este es el secreto de vuestra inmortalidad. Si tienes el corazón roto, puedes seguir usándolo si lo reparas. Si estás completamente roto, consigue uno nuevo. Justo cuando Kusina estaba extremadamente sorprendida, sacó el corazón perforado con una sonrisa emocionada, cosió su corazón frente a Kusina y sintió el corazón latir lentamente frente a ella. Cayó en la desesperación. ¿Qué pasa? ¿Esto es desesperado? Déjame decirte que te desesperaste demasiado pronto. Dije, solo remodelé parte de tus órganos y órganos internos, y no moví una parte, como aquí. Mirando desesperadamente la expresión desesperada de Kusina, mostró una sonrisa burlancia. La técnica del inmortal agotado es una mejora y optimización de la técnica del títere humano. La técnica inmortal completa es también la última generación de Sasori de la arena roja. Aunque la apariencia de la marioneta se investigó con éxito, no tenía la intención de usarla en sí mismo, por lo que la usó en Sinaí. Los dedos todavía estaban recorriendo el cuerpo de Kusina, y de repente golpear las partículas elevadas en un momento determinado hizo que todo el cuerpo de Kusina temblara ligeramente, pero no tenía intención de dejarla ir tan fácilmente. ¿Cómo? ¿Se siente particularmente fuerte? Justo ahora, cuando te operaron, accidentalmente cometiste un error en tu conexión a nivel de Dios. Como resultado, maximizaste la percepción aquí, por lo que solo necesitas 0-4 como este, es posible que no puedas hacerlo. Ja. Ja, ja. La sonrisa en el rostro de Sasori parece un demonio sonriendo a los ojos de Kusina, simplemente pellizcando, girando y tirando suavemente de su cuerpo, como, Kusina no funcionará, toda la persona está acurrucada, temblando constantemente. La reacción de Kusina hizo que la risa de Shie fuera más fuerte, y ella comenzó a burlarse en la misma posición de Kusina. Kusina estaba temblando como una cabra. ¿Por qué no me mataste? Después de mucho tiempo, me sentía aburrida, detuve los movimientos en sus manos, los ojos de Kusina estaban extremadamente vacíos y la reacción de su cuerpo la hizo querer detenerse, y a medida que el número de veces aumentaba, Kusina gradualmente sucedió. Y su corazón realmente comenzó a esperar débilmente. Con ese sentimiento, este tipo de cambio psicológico hizo que Kusina sintiera la necesidad de avergonzarse y enojarse. Matarte es demasiado barato para ti, solo quiero que pruebes el dolor de la cruel realidad después de haber sido destrozado por alguien. Sasori acarició el rostro de Kusina, un rastro de determinación cruzó por el rostro de Kusina, cerró los ojos y Chakra comenzó a circular por su cuerpo. ¿Crees que mientras destruyas el núcleo de la Tendmin de Fekasan, serás libre? ¿Podrás encontrar este núcleo si lo buscas? Sasori volvió a reír. ¿Cómo podía no saber lo que estaba haciendo Sina? Kusina quería encontrar el núcleo del sello y destruirlo, pero había esperado esta situación hace mucho tiempo. Efectivamente, Kusina entró en pánico y se sorprendió pronto. No puedo encontrar el llamado núcleo. A menos que quiera que mueras, nunca morirás. ¿Y alguna vez has pensado en lo desesperado que estaría Minato después de ver tu muerte? Sasori sonrió levemente y de repente levantó la barbilla de Kusina y dijo el emotivo nombre de Kusina. Así es, Minato, ¿cómo puedo conocer a Minato tal como es? ¿Cómo puedo casarme con Minato? Como dije antes, incluso si te quitan las nueve colas de tu cuerpo, aún sobrevivirás a este sello. Y el núcleo de la garantía que establecí para tu inmortalidad es confiar en el sello de nueve colas. Una vez que te quiten nueve colas, si escapas del cuerpo, él reemplazará el sello de nueve colas y te salvará la vida. Sasori reconfirmó el ocultamiento y la estabilidad del sello para asegurarse de que incluso si nueve colas fuera sacada del cuerpo de Kusina, ella no moriría. Luego de eso, con una sonrisa que hizo temblar a Kusina, volvió a levantar a Kusina con un hilo para enderezarla. Bien, ahora deberías agradecerme por ayudarte a completar la técnica inmortal que innumerables personas están siguiendo. La puerta trasera de Kusina se abrió de par en par, Sasori hizo un gancho rápido y la cavidad abdominal del tercer títer KCK se abrió. Sasori no dudó en perforar la puerta trasera abierta de par en par de Kusina con una gruesa costilla. Sasori volvió a enganchar su dedo. Otra costilla salió volando de la cavidad abdominal del tercer cacecaje y atravesó el frente de la fila. En medio de la exclamación de Kusina, las dos costillas comenzaron a moverse hacia adentro y hacia afuera, y Sasori perdió interés en Kusina inexplicablemente. Kusina rápidamente pasó de llorar a ver a, de gemir a suplicar piedad y, finalmente, puso los ojos en blanco mientras inconscientemente comenzaba a temblar, convirtiéndose completamente en un animal dominado por el instinto. El tiempo agradable siempre es corto. Minato trajo a alguien para rescatarte. Al ver la expresión que todavía quieres, es una puta. No sé cómo sería Minato si supiera lo que eres ahora. Kusina no sabía que el tiempo había pasado demasiado, sólo sabía que de repente perdió el placer al que estaba acostumbrada en las olas invasoras. Al momento siguiente, las palabras de su madre la despertaron de una felicidad instintiva. Minato vino a salvarla. Cuando Kusina escuchó esta noticia, Kusina mostró una mirada de éxtasis por primera vez. Como era de esperar, Minato no se había rendido con ella, pero al momento siguiente las lágrimas comenzaron a fluir incontrolablemente, y ahora todavía está calificada para estar con Minato juntos. No te preocupes, está bien, nadie puede decir mi técnica, a menos que tenga una relación contigo, y ahora tu cuerpo todavía quiere contaminar a Minato. Sasori presionó suavemente las partículas de Kusina y le susurró al oído con 313 burla. ¿Lo sabes? Pude sellar tu memoria o modificar tu conciencia, pero simplemente no lo hice. Sólo quiero que recuerdes todo lo que pasó y te dejes vivir frente a la persona que amas. Pero el dolor de nunca poder combinar con él. ¡Ja ja ja! Cuando Kusina estaba luchando frenéticamente, ella mostró una mueca de desprecio y le contó otra noticia. Sólo era necesario poner a Kusina en la arena de ejercicios cerebrales, pero Sasori no tenía ningún plan. Quería que Kusina permaneciera junto al cuerpo de Minato con todo su cuerpo. ¡Diablo! Gracias por el cumplido. Entonces deberíamos montar una escena en la que el héroe salve la belleza. Dejaré la decisión en tus manos y veré si eliges contarle todo Minato o vivir bajo mi control. El rugido de Kusina no enojó a Sasori, pero sonrió e inmediatamente comenzó a ponerse intacta la ropa ninja de Kusina en su cuerpo. ¡Auge! Con una fuerte explosión, el agujero donde estaban todos explotó repentinamente. Justo cuando Sasori se vistió para Kusina, la cripta donde se encontraban los tres explotó de repente. ¡Kusina! Un grito ansioso llegó desde la entrada de la cueva. ¡Auge! Al mismo tiempo que se abrió la entrada de la cueva, se arrojó un trozo de arcilla detonante. Antes de que todos se recuperaran, la arcilla detonante explotó, destruyendo a varios ninjas en la entrada de la cueva. Sasori soltó la araña venenosa y salió corriendo de la cueva con Kusina y Mecoto a sus espaldas. Inesperadamente, llegó tan pronto que pensé que morirías en el campo de batalla, bueno. Detrás de la batalla de Sasori con la enorme araña venenosa, mamá se burló y miró solo a unos pocos Konoha Shinobi que vinieron a buscar en el campo de batalla. Ha pasado medio mes desde la emboscada del equipo de transporte. Después de atacar al equipo de transporte, la tropa de Rok Shinobi inmediatamente se hizo pasar por el equipo de transporte de Konoha. El ejército causó muchas bajas, pero afortunadamente, la fuerza de élite de Konoha era fuerte y ambos fueron derrotados. Repelieron el ataque de Rok Shinobi. Esta nueva batalla duró medio mes. Todos han perdido la confianza en el equipo de transporte, solo Minato cree firmemente que Kusina no está muerta y personalmente trajo a varios ambu para buscar aquí. Sasori de la arena roja. ¿Por qué estás aquí? No te vayas. Cuando aparecieron, todos quedaron atónitos. Solo estaban aquí para buscar supervivientes. Y detrás de Sasori de la arena roja, su rescate esta vez comprende a Kusina y Mikoto. Obviamente, el Kohara no quiso saludar a la gente y se llevó a Kusina y Mikoto a huir en dirección a la tierra de la tierra, demostrando que estaban listos para llevárselos. Minato, naturalmente, no dejaría que Sasori se fuera tan fácilmente. Lanzó un Kunai especial por primera vez. Toda la persona apareció y siguió al Kunai detrás de Sasori, casi llegando al cansancio de un solo golpe. Sasori se burló, y cuando sacaron el pergamino, seis Robocops aparecieron frente a él. Tan pronto como aparecieron, levantaron los brazos con armas especiales y se rociaron innumerables pequeñas bombas hechas de arcilla detonante y la ubicación de Minato fue expulsada. El conjunto está envuelto. Es una pena que la intensa explosión no haya causado ningún daño a Minato. Minato apareció detrás de un Robocop, y un puñado de Kunai atravesaron directamente su resistencia, seguido por el segundo y el tercero. Auge. 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 Tres explosiones estallaron una tras otra. Kus con el amuleto detonante voló toda la cabeza del Robocop, y los tres Robocop dañados se autodestruyeron inmediatamente. Después de que los tres Robocops restantes lanzaron la segunda ronda de ataques, Minato los mató a todos usando tácticas similares. ¿Cuánto tiempo tomó? Aunque estos seis Robocops de Sasori son sólo el modelo experimental inicial y el modo de memoria no se ha activado, todavía reflejan la fuerza de Minato desde un lado. Ejem, el brillo dorado de Konoha, reputación bien merecida. Prueba esto, mi último títere mecánico inteligente. Bloqueado por Minato y varios ambú, saqué un pergamino negro especial con emoción. Este es el mayor logro entre los títeres hechos por Sasori en este año. ¿Qué es esto? ¿Maroneta de metal? Inmediatamente, una marioneta de metal de 10 metros de altura con innumerables piezas mecánicas exquisitas, sosteniendo una gran espada en su mano derecha y un pesado escudo en su mano izquierda, apareció frente a todos. El cuerpo principal negro, junto con la armadura de color morado oscuro, hizo que todo el golem de metal se llenara de una sensación de maldad y encanto. Humanos débiles. Los títeres gobernarán el mundo entero. Vaya a la muerte. Tan pronto como el títer de metal apareció en el escenario, inmediatamente lanzó un rugido bajo, y la gran espada en su mano se agitó, y una onda turbulenta estilo viento fue cortada de la gran espada, y varios pliegues terribles se extendieron por decenas de metros. Puede detenerse, un ambú de Konoha quedó atónito por un tiempo y fue golpeado directamente en varios segmentos. Este golpe fue un corte casual, y el poder estaba mucho más allá de lo que el win estilo ordinario podía comparar. También fue a partir de la batalla de hoy que el concepto de títeres surgió. Apareció en todo el mundo ninja. Una nueva fuerza de combate, una nueva raza que pertenece únicamente a Sasori, comenzó a mostrar su presencia en el mundo ninja. Cero, buscando flores. Cero. Nuestra ciudad natal lo llama Transfemers. Déjales ver tu poder, Dark Optimus Prime. Azote. Mirando a la gente estupefacta de Konoha, con una pequeña sonrisa, acariciaron la armadura púrpura oscura de la marioneta de metal, que fue nombrada desastre natural de inmediato. Los Transformers inmediatamente salieron corriendo con extrema destreza, y la velocidad no parecía ser la misma. Un gran mechón de metal, pero como un ágil guepardo. El desastre natural que apareció directamente frente a un ambú de Konoha, solo confiando en ese enorme cuerpo de metal, aplastó fácilmente a ambú que no se había recuperado, innumerables kunai y shurikens, lo atacaron. Fue solo que innumerables chispas salpicaron, e incluso los rasguños no fueron izquierda. Usan injutsu y poderosas habilidades físicas para atacar sus rodillas. El rostro de Minato es extremadamente digno. El títer de metal frente a él ha superado el conocimiento de todo sobre títeres. Este es simplemente un gigante con conciencia de combate independiente y con armadura de metal. No hay forma de ver ningún títere. Sin embargo, Minato todavía juzgó la debilidad de Transformers la primera vez, y la rodilla que sostiene todo el enorme cuerpo es su debilidad. La oscuridad de Konoha inmediatamente comenzó a concentrarse en atacar la rodilla del desastre natural, un miembro del clan Uchiha, con un estilo fuego gran técnica de bola de fuego, estaba a punto de tragarse la rodilla del desastre natural. En realidad, encontré la debilidad inmediatamente. Esta visión es realmente admirable, pero ¿cómo no pensar en esto? Sasori le sonrió a Minato y preguntó ridículamente, al momento siguiente, el desastre natural apareció ileso por este Uchiha Andu, y lo mató con una espada. Justo cuando el desastre natural suprimió por completo a la gente de Konoha, de repente Sasori susurró suavemente al oído de Kusina sin previo aviso. Ahora es el comienzo de tu verdadera desesperación, ¿estás listo? Desde el comienzo de la batalla hasta el desencadenamiento de los desastres naturales, el estado de ánimo de Kusina ha sido de altibajos. Ella anhela que Minato mate al demonio, pero también espera que Minato se vaya de aquí rápidamente. Aunque es poco tiempo para llevarse bien, Sina se ha dado cuenta del horror de Sasori. Lugar. Incluso hasta el punto en que no creía que Minato pudiera vencerlo. Ahora es el comienzo de tu verdadera desesperación, ¿estás listo? Justo cuando Kusina estaba preocupada, la voz de su madre apareció de repente en sus oídos, y cuando no había recuperado lo que Sasori quería decir, Minato apareció frente a ella. Resultó que cuando Minato casi da un golpe por primera vez, ya había dejado la técnica del dios del trueno volador en la araña venenosa, pero Minato no se apresuró a hacer un movimiento, sino que está esperando una oportunidad, esperando a Sasori. La oportunidad de relajarse. Y ahora es la oportunidad más adecuada, toda la atención agotada se centra en el títere mecánico, sin prestar atención a la situación detrás de él. Cuando pensé en lo que dije 04, el corazón de Kusina de repente comprendió. Lo que acabo de decir fue decirle que Minato ha venido a rescatarla. Sasori ya descubrió la técnica del dios del trueno volador de Minato. Kusina sólo quería recordárselo a Minato en voz alta, pero de repente se dio cuenta de que no podía emitir ningún sonido. Al momento siguiente, Minato la recogió, justo cuando Minato estaba a punto de continuar llevando a Mikoto no muy lejos, pero de repente giró la cabeza, Five Color String se estrelló contra la posición de Minato, Minato indefenso, el dios del trueno volador puede sólo se activará nuevamente para alejar a Kusina del enorme cuerpo de la araña venenosa. Tengo mucho miedo de la habilidad, esta vez contamos como un empate, habrá un período de tiempo después. Ja ja ja. Sasori destruyó fácilmente la técnica del dios del trueno volador que Minato había dejado en la araña venenosa, y con una sonrisa que hizo que Minato fuera inexplicable, lo saludó y la araña venenosa roció innumerables pequeñas arañas venenosas y telarañas, bloqueándola. Las acciones de todo simultáneamente liberaron al águila voladora y desaparecieron en el aire con Mikoto. ¿Vas a contarle a Minato la verdad y la historia del asunto? O prepárate para ocultar el hecho de que ya eres una puta, quédate a su lado, no lo olvides, eres el Hinchcricki de nueve colas y Minato te ama profundamente. No querrás verlo morir por ti. ¿Y tú? Justo cuando Sasori se llevó a Mikoto y voló alto, su figura resonó a través de la línea en los oídos de Kusina. Toda la persona de Kusina temblaba levemente, mirando en la dirección lejana, las lágrimas seguían fluyendo. No tengas miedo, por mí está bien. Minato pensó que Kusina estaba por miedo, así que la abrazó, le dio unas ligeras palmaritas en la espalda y le dijo palabras conmovedoras. Kusina ya no pudo controlar sus emociones, sollozando y llorando en los brazos de Minato. Minato, yo, yo ya, yo, Kusina está llena de agravios y dolor en este momento. Quiere contarle todo a Minato, pero cuando ve los ojos y el rostro de Minato, no puede decir cómo me han jodido. Y cuando Kusina estaba luchando entre el cielo y los humanos, de repente, ella. En ese momento, la risa alegre en la distancia todavía resonaba en el cielo. La reacción de Kusina sorprendió a Minato, e inmediatamente preguntó con preocupación. ¿Qué te pasa? ¿Hay alguna lesión? Yo, estoy bien, llévame a casa. Después de respirar profundamente unas cuantas veces, Kusina apenas mostró una sonrisa, acurrucada en los brazos de Minato y temblando constantemente, el hilo de su cuerpo seguía tensándose y relajándose de vez en cuando, recostándose en los brazos de Minato. Sintiendo el cuerpo de Minato. La temperatura y el aliento le daban la ilusión de que Minato le estaba dando felicidad. Este sentimiento la hizo irresistible y la hizo tomar su propia decisión. Ella permanecerá así al lado de Minato, pero nunca podrá descubrir su secreto. En cuanto a cómo ocultarlo, ya no está inmersa en la consideración de Kusina, quien está feliz. Tus acciones en Konoha fueron un poco estúpidas y algunas personas nos notaron de antemano. Cuando lo traje de regreso a Rain Shinobi Village, la base de Akatsuki, Nagato, que había sido succionado por la estatua de Gedo, estaba adelgazando con una cara sombría. Esta vez, la acción en Konoha fue demasiada, e incluso causó directamente a Konoha. Es difícil imaginar que la nueva ronda de guerras no se note. Solo sé feliz. Si no puedes resistir ni siquiera esta pequeña presión, entonces es mejor dejar de jugar y retirarte honestamente. El rostro de Sasori está lleno de indiferencia. Nagato en este momento no le presta atención. Xiao, es imposible esperar a que Xiao lo ayude a allanar el camino y él mismo tiene tiempo para hacer algo más abierto e importante. ¿Has encontrado compañeros de equipo valiosos? Nagato guardó silencio por un momento y luego dejó de continuar con las acciones de Sasori en Konoha, pero cambió el tema a los negocios. Ahora la principal prioridad de todos es reclutar compañeros de equipo más poderosos y, en el menor tiempo, mejorar la fuerza y la fuerza de Akatsuki. Prestigio. No. Sasori negó con la cabeza. Se puede decir que este viaje dejó una profunda impresión en Sasori, pero no quería mencionárselo a Nagato. Nagato es solo un peón a sus ojos. Escuché que tomaste a una mujer del clan Uchiha en Konoha, ¿por qué no lo viste? Estoy muerto, solo búscate un material para experimentar con títeres, ¿por qué, estás interesado? Los ojos de Nagato saltaron, mirando directamente a los ojos de Sasori y preguntando por Mikoto. Se llevaron a la esposa del próximo patriarca del clan Uchiha. Este no es un asunto trivial. Sasori le sonrió a Nagato sin ninguna expresión anormal. Es una lástima que hayas traído a una mujer del clan Uchiha. Si traes a otra mujer de regreso, será útil para nuestro plan. Según la información más reciente, ella es el Hinchkriki de nueve colas de este periodo. Resulta que el clan pelirrojo Uzumaki es el Hinchkriki de nueve colas, no es de extrañar que Namikaze Minato quiera desesperadamente recuperarla. Es una pena, Hinchkriki, que gran material, todavía no he obtenido el material de investigación especial de Hinchkriki. Nagato no vio nada en la expresión de la prostituta, por lo que suspiró y dijo con cierto pesar, las noticias que acababan de llegar del país del trueno, la razón más importante por la que el país del trueno y Konoha se rompieron. En la guerra, la razón principal es Kusina, para decirlo claramente. Ahora, están luchando por el Hinchkriki de nueve colas. Sasori mostró un rastro de aturdimiento e inmediatamente mostró una expresión de arrepentimiento. Como dijo Nagato, Sasori realmente se levantó para encontrar un Hinchkriki para probar el desarrollo de un títere o un nuevo títere. El chakra de la bestia de la cola es muy bueno. Enorme, debería poder hacer cosas muy interesantes. De verdad, vamos, Idan y Deidara tienen un pequeño problema en la tierra de la tierra, Konan y yo no podemos irnos, así que espero que puedas ayudar. La expresión de agotamiento es muy fluida. Nagato inmediatamente dejó de probarlo, pero le dijo la verdadera razón. No hace mucho, Konan acababa de recibir una solicitud de ayuda de Deidara y Deidan. Originalmente, Konan estaba preparado. Fui allí en persona, pero ahora que estaba de regreso, la misión de rescate naturalmente recayó en Sasori. ¿Están estos dos chicos en problemas? Es realmente interesante. Sasori arqueó las cejas. Aunque Deidara e Idan están fuera de juego, su fuerza está fuera de toda duda. Dos personas disparan juntas y hay pocos rivales. ¿Quién puede hacer que ambos pidan ayuda? Con una sonrisa ridícula, Sasori tomó la dirección de ayuda que le pasó Konan, y Sasori se giró y abandonó la base de Akatsuki. Konan, ¿qué piensas de este Sasori? Después de que Sasori se fue, el rostro de Nagato se volvió más sombrío. Siempre sintió que Sasori había escondido muchos secretos. Fuerza es muy fuerte y siempre me da una sensación completamente invisible, lo cual es muy peligroso. Después de que Konan guardara silencio por un momento, dio una respuesta simple pero precisa. Sasori, parado frente a nosotros, nunca ha sido una persona real. Mis ojos solo pueden ver a través del cuerpo que está mal, pero él no puede encontrar su cuerpo real y siempre siento que tiene algunos secretos ocultos. Realmente un tipo peligroso. Olvídalo, a la organización simplemente le falta gente, déjalo existir por un tiempo. Nagato asintió hacia Konan. Después de convocar la estatua de Gedo, las habilidades de Rinnegan aumentaron mucho y descubrió que su secreto se había agotado. Ha estado actuando con un clon o una marioneta y no puede encontrarlo. ¿Dónde está el verdadero cuerpo de Sasori? Cuando pienso en Sasori uniéndose a Akatsuki, Nagato tiene una sensación extraña, como si Sasori estuviera esperando a que Yaiiko muriera antes de unirse. Ejen. Cuando el refinamiento de Six Pats haya entrado en un momento crítico, la organización le será entregada por este periodo de tiempo. Tienes que trabajar más duro. Justo cuando Nagato estaba a punto de decir algo, de repente tosió levemente. En la expresión preocupada de Konan, Nagato la saludó con la mano. Recientemente, Nagato ha estado refinando Six Pats. Una vez que Six Pats se refina con éxito, su plan se incluirá oficialmente en la agenda y el mundo también tendrá el primer dios verdadero. No te preocupes. Konan asintió hacia Nagato, Nagato no dijo más, desapareció en la oscuridad y entró en su habitación secreta. ¿Nagato sospecha de mí? ¿Estoy actuando tan peligroso? ¿Y Rinnegan puede ver la cuerda del Caballero de las Sombras? ¡Qué dolor de cabeza! Después de escuchar el informe de Konan, Sasori se muestra un poco raro. Nadie en este mundo ha podido ver a través del cordón del Caballero de las Sombras de Sasori. No esperaba que Rinnegan de Nagato lo viera. De esta forma, en la batalla contra Nagato, es necesario añadir un nuevo plan de respuesta. Sasori entiende desde hace mucho tiempo que habrá una batalla con Nagato, y solo se está preparando para la estación y haciendo trabajo de inteligencia. ¿Cuál es la situación en Tsunade? No te preocupes por la situación del lado de Nagato. Durante un tiempo, todavía no pudo encontrar ninguna tormenta. Por el contrario, Tsunade hizo que Sasori se preocupara más. Originalmente, cuando fue a Konoha esta vez, tuvo problemas para encontrar personas del clan Aburame. Es decir, pero cambió el curso de acción incluso antes de comenzar. Hubo malas noticias del clan Aburame nuevamente. Tsunade estaba muy enojada porque interviniste en la batalla entre Konoha y el país, perdiste a mucha gente en Konoha y también trajiste de vuelta a Mikoto, quien perdió la memoria. Dáselo, la vuelve insoportable, le ha estado inculcando a Mikoto que no se acerque a ti, eres un concepto pervertido. Shizune jadeó y levantó la cabeza, contando la reacción de agotamiento de Tsunade. Después de traer de regreso a Mikoto, la arrojó directamente a Tsunade y dejó que Tsunade la cuidara. Esto hizo que Tsunade se sintiera extremadamente enojado, y el cansancio, bueno, bueno, también hizo que Konoha sufriera grandes pérdidas. Para Mikoto, Shie ya tomó una decisión. No quiero tener amor puro ni nada por el estilo. Juguemos y desarrollémoslo. Da la casualidad de que Mikoto ahora es una hoja de papel en blanco. Ejem, parece que Tsunade necesita ser educada. Al escuchar la descripción que Tsunade hizo de él, Shian se burló, pensando en nuevas formas de lidiar con Tsunade. Maestro, no puede quedarse con nosotros. Déjame ver quién se desempeñó mejor hoy. Sasori se rió inmediatamente y les abrió los brazos a los dos. Maestro debo ser yo. Conan saltó sobre Sasori sin dudarlo. ¿Puedo portarme bien? Shizune no se atrevió a mostrar debilidad. Después de luchar durante toda una noche, planeé educar a Tsunade, pero no esperaba que Conan volviera a recibir señales de ayuda de Idan y de Irara. Hie no había prestado mucha atención a la petición de ayuda de Idan y de Irara. Dos veces, era obvio que los dos realmente habían tenido un accidente, y corrieron a la posición donde Idan finalmente envió a pedir ayuda lo más rápido posible. Bueno, ¿la señal de ayuda de Idan? ¿Aún quedó su sangre? ¿Estos dos tipos estaban siendo perseguidos y se vieron obligados a salir corriendo de la nada y dejar un mensaje de ayuda? ¿Quién los persigue? ¿Es Tsunchikage? Es sólo que cuando Hie llegó, ya había una ruina y había líneas de sangre por todas partes, pero afortunadamente, rápidamente encontró el código especial entre él e Idan para guiar a Sasori en la dirección en la que Sasori debía seguir adelante. El signo secreto de Deirara frunció el ceño de inmediato, lo que le permitió a Idan usar el signo secreto más avanzado, lo que indica que él y Deirara no podrían vencerse juntos. Esto hizo que mi madre se sintiera desconcertada. Desde los campos de batalla circundantes, las personas que participaron en la batalla continuaron. Obviamente los dos no fueron asediados, pero ¿quién puede empujarlos a este nivel en la tierra de la tierra? El mayor sospechoso es, por supuesto, Tsunchikage, pero después de pensarlo dos veces, esta posibilidad fue descartada. No hables de Tsunchikage en el Reino de los Reyes. Todos los poderosos Roshinovi han sido llevados al frente. La escala de las tres guerras se ha vuelto cada vez mayor. El caos está empeorando y cada día estallan combates. En este momento, sería una broma si aún conservas tus fuerzas. Con dudas, siguió la señal secreta de Idan y la localizó. ¿Por qué no vienes? Si no vienes, realmente colgaré. En una alcantarilla abandonada, Deirara lleva el cuerpo de Idan, que ha sido cortado en varios segmentos, jadeando pesadamente. El sistema de alcantarillado del país es muy familiar. En el caso de casi ser asesinado, pasó decisivamente a la alcantarilla, lo evitó temporalmente, restauró chakra y esperó el rescate. Idan en la espalda de Deirara siempre está destrozando pensamientos, su cuerpo ha sido cortado en varios pedazos, por lo que, a excepción de los pensamientos destrozados, Deirara no puede hacer nada con él en su espalda. Idan no ha podido obtener apoyo después de enviar la señal de ayuda durante tanto tiempo, lo que hace que Idan esté aún más irritable. Si no vuelve, realmente colgará. Eres realmente débil, no estás muerto Idan, ni siquiera tienes la capacidad de curarte automáticamente. También me arrastra hacia abajo. Basura. Con respecto a los pensamientos rotos de Idan, Deirara inmediatamente levantó su dedo medio hacia él. Aunque Idan no pudo morir después de ser cortado, de hecho tiene mucho miedo, pero está demasiado indefenso para que él no pueda sanar. Sigue siendo engorroso, si no fuera por los fragmentos del cuerpo de Idan, Deirara habría escapado hace mucho tiempo. ¡Mierda! Si no estuviera frente a ti. El viento me destrozaría tanto. Es solo que la queja de Deirara inmediatamente enojó a Idan. Cuando los dos atacaron al enemigo, el enemigo de repente abrió un gran movimiento. El terrible viento arrasó con todo. Si no fuera por la respuesta oportuna de Idan, bloqueó el frente de Deirara. Así que ahora ambos han muerto en manos del otro. ¿Qué pasa con ayudarme a bloquear un golpe? Eres inmortal. Moriré. ¿Quién lo hizo pervertir así? Mi arcilla detonante lo hizo explotar así y puede resucitar. Mira a la gente y luego mírate a ti. La gente es el verdadero inmortal. Eres falso. Es normal que Deidara e Idan se quejen entre sí como cuando comen y duermen. Cuanta más pelea haya entre los dos, mejor será la relación. A menudo hay escenas en las que Idan ayuda a Deidara a bloquear el cuchillo y luego los dos se regañan entre sí, pero esta vez los dos estaban llenos de impotencia. El enemigo era mucho más fuerte de lo que creían. El dios maligno de Idan lo maldijo. Una vez, y no tenía nada en absoluto. La arcilla detonante de Deidara lo convirtió en coca, y aún pudo estabilizarse. Ponte de pie con firmeza. Por el contrario, el oponente se parece más a un verdadero inmortal y Idan es sólo un producto semi-acabado. Cero, buscando flores cero. No soy un fantasma. No soy un fantasma ni un fantasma. Es repugnante. Idan se estremeció al pensar en el extraño cuerpo de la otra parte y sus repugnantes métodos de ataque. Si se le permitiera elegir, preferiría no tener la inmortalidad de la otra parte. No es bueno decir cosas malas de los demás a tus espaldas, y es realmente repugnante que alguien que ha sido cortado en pedazos como tú pueda hablar. Justo cuando las palabras de Idan acababan de terminar, una figura alta y corpulenta salió de la oscuridad. Llevaba una capa negra y su cabeza estaba envuelta en un casco ninja. Sólo un par de ojos extraños aparecieron en su línea de visión. Estalló. Deidara activó su arcilla detonante en primer lugar y volvió a volar la alcantarilla, queriendo aprovechar la oportunidad para escapar. Estilo tierra muro volador. Estilo agua agua gran técnica de prisión de agua. Sin embargo, esta vez la velocidad del enemigo fue más rápida que la de ellos dos. Una serie de muros de tierra se levantaron del suelo, bloqueando la dirección del avance de las dos personas. Antes de que Deidara destruyera el pasaje, el agua en toda la alcantarilla de repente cobró vida. Ven y envuelve a Deidara directamente. Maldito niño, esta vez no puedes escapar. Déjenme ver, Deidara, el rebelde de nivel S del país del suelo, vive 10.000 taels, 5.000 muertos, y dan no muerto rebelde de nivel S de Sichuan, 7.000. Ustedes dos la basura es tan valiosa, tan afortunada. Primero córtete las manos para que no puedas contener los explosivos. Capturar vivo a Deidara con la técnica de la prisión de agua equivale incluso a agarrar a Aidan, quien lo llevaba en la espalda, en voz baja con un toque de emoción, y comenzó a ojear una lista. Esta es una lista de recompensas del mercado negro clandestino. Un ninja de varios países. Está todo ahí, y pronto se encontraron los nombres de Deidara e Aidan y las recompensas correspondientes. El oponente inmediatamente extendió innumerables tentáculos negros de su cuerpo y atravesó el brazo de Deidara. De repente, unas cuantas líneas finas aparecieron de la nada, cortando los tentáculos negros de una vez. ¿Qué quieres hacerle a mi hermanito? 10. Todavía estoy pensando en quién es tan bueno, quién puede interpretar a estos dos bastardos y necesita enviar solicitudes de emergencia continuamente. Resultó ser saludo Yukakusu, el anciano. Apareció en el otro extremo de la alcantarilla con una pequeña sonrisa y al instante reconoció quién había llevado a Deidara e Aidan a la desesperación. Rikoku se revela con cinco corazones y ha vivido desde la fundación de Shinobu Village hasta la antigua revolución actual. No es de extrañar que Aidan y Deidara pidieran ayuda. Sin conocer a Kakuzu, era fácil luchar contra él. Al estar abrumado por él, ¿quién hubiera pensado que Kakuzu tiene cinco corazones y también puede realizar cinco ninjutsu de chakra diferentes? Justo cuando el hilo de seda corta los tentáculos negros, Kakuzu abandonó rápidamente el lugar y, por lo tanto, evitó la cuerda de rufián que usó de inmediato, entrecerró los ojos y miró fijamente cómo salía lentamente de la oscuridad, y le dijo directamente. Sasori está lleno de peligro. He enviado tantas solicitudes de ayuda, ¿por qué estás aquí ahora? Pensé que estabas muerto. Pendejo. ¿No puedes venir antes? Mis manos. Casi desaparecido. La aparición de Sasori hizo que Deidara e Aidan inmediatamente comenzaran a estar insatisfechos con 313 Sasori. Si Sasori llega un poco más tarde, entonces podrían cambiarlos por dinero. Si ustedes dos mueren, yo no moriré. No te preocupes, incluso si ya no tienes manos, puedo instalarte una nueva, pero es posible que no puedas hacer algo desagradable con tu boca. Sasori les sonrió a los dos, Five Color Strings disparó de nuevo, desintegrando la técnica de la gran prisión de agua que los atrapó a los dos, y también destruyó la pared de tierra a donde iban a ir las apuestas. Vaya, qué buen día es hoy, uno tras otro, alguien envió dinero. Sasori de la arena roja. No importa si está vivo o muerto, son 16.000 tiles. Vale más que yo, solo tengo 15.000. Kakuzu también reconoció quién era Sasori en ese momento e inmediatamente se rió. A sus ojos, todo el mundo es una moneda en movimiento. No puede haber más ni menos. Evidentemente pertenece a la categoría de muchos. Lo que hace que Kakuzu esté aún más emocionado es que después de tantos años, su recompensa no es tan alta como la de Sasori poco después de su debut. Esto es simplemente el dinero que ha robado. Porque soy mejor que tú. Sasori sonrió levemente ante los ojos llenos de desprecio de Kakuzu. Tienes que luchar contra ello antes de que te des cuenta. Estilo tierra lanza tierra, golpea fuerte. Kakuzu se burló e inmediatamente brilló con la luz de arte stile en su brazo derecho, se concentró en el puño derecho, y el puño derecho salió volando directamente, con innumerables tentáculos negros conectados a su puño y un puñetazo. Auge. Con un fuerte ruido, toda la alcantarilla explotó, parándose sobre los hombros del desastre natural, saliendo corriendo de las ruinas, las manos del desastre natural sostenían a Deidara e Idan que habían caído en la lentitud. Incluso Idan y Deidara han visto desastres naturales por primera vez. Ejem, terrible poder destructivo, ni siquiera un golpe de Tsunade. Sasori miró la estructura del suelo que había sido completamente destruida y suspiró. El poder de este golpe hizo que la prostituta entendiera que podría haber visto a Kakuzu claramente. Si llevas a Idan a un lugar más lejano, no tiene nada que ver contigo aquí. Hizo un gesto con la mano hacia Deidara y luego volvió a sacar otro pergamino. Deidara inmediatamente huyó de la escena lo más rápido posible sin dudarlo. Sabía muy bien que una vez que Sasori se moviera de verdad, sería muy aterrador. No es tan fácil querer ir, estilo rayos eudo oscuridad. Cuando Kakuzu vio que su recompensa estaba a punto de agotarse, inmediatamente se sintió infeliz. Inmediatamente selló sus manos e innumerables truenos se reunieron frente a Kakuzu. Al momento siguiente, de repente se transformó en una enorme pistola de truenos y disparó en dirección a Deidara. A Eva, Deidara estaba consciente del ataque que lo perseguía y cambió la dirección por primera vez, pero el rayo también cambió el ángulo, como si penetrara Tozu, penetrara una enorme roca y continuara en dirección a Deidara. Vuelo. Estilo terrestre regreso a la costa terrestre. Estilo tierra curado. Estilo tierra pesado. Huet. De repente, un Robocop apareció frente a Tundergun, sus palmas golpearon el suelo y una línea gruesa se elevó desde el suelo. Luego, el rico marrón envolvió toda la pared del suelo, y innumerables arena y tierra parecieron estar cubiertas. Los imanes se atrajeron igual y se adhirieron a la pared de tierra uno tras otro. ¿Cuándo? El arma de trueno que podía penetrar fácilmente la roca fue bloqueada de inmediato. Resultó que el títere que puede bloquear mi estilo rayo, y se dice que puede usar ninjutsu y luchar libremente, es él. Los ojos de Kakuzu saltaron. Aunque su pseudo-oscuridad estilo rayo es solo un ninjutsu de nivel B, su penetración no es más débil que el ninjutsu de nivel A. Inesperadamente, una marioneta solo tiene tres estilos tierra de bajo nivel y colapsa. Su pseudo-oscuridad y la velocidad utilizada por estos tres estilos de la tierra solo se ven en la vida de Kakuzu durante tantos años, e inmediatamente Kakuzu pensó en el motivo de la fama de Sasori. Pero hay más de uno. Este es mi títere de cinco elementos. Originalmente, quería hacer un títere que pudiera tener cinco técnicas de escape de chakra al mismo tiempo que tú, pero descubrí que no existe un material tan bueno, así que hice estos cinco títeres de cinco elementos. Marioneta, todos solo pueden usar un solo ninjutsu. Después de combinarse entre sí, el poder sigue dando bastante miedo, pero no sé quién es mejor que tú. Sasori le sonrió a Kakuzu, y luego cuatro Robocops más aparecieron detrás del Robocop. Las cinco armaduras mecánicas eran diferentes. Las armaduras del estilo tierra se usaron hace un momento, y las demás eran todas de latón. Posee azul claro para el agua, rojo rojo para el estilo fuego, cian para el viento y dorado para el estilo rayo. Este es el Robocop especial que Sasori investigó antes de provocar los desastres naturales. Originalmente estaba destinado a ser un robot de evacuación Grandmaster de cinco líneas como Nagato, pero al final falló. El mayor defecto del títere está aquí. Conservando las habilidades que tenía en su vida, pero no pudo integrar otras habilidades y no pudo encontrar un cadáver tan bueno como Nagato, por lo que al final se ha hecho tuvo que retirarse y refinar cinco títeres de una sola línea. Pero estos cinco títeres tienen habilidades similares a las de Six Pads. E, no importa cuán poderosa sea la marioneta, es simplemente una cosa muerta. Estilo fuego cabeza dura. Estilo de viento suprimir. Pd. Cuarta actualización. Agregue actualización para 40,000 flores. Dado que es posible que la actualización no sea estable durante los dos días del Año Nuevo Chino, se espera que se reanude la actualización normal el tercer día del nuevo año. Después de todo, Kakuzu ha sido contratado durante tantos años, leyendo a innumerables personas, matando a innumerables personas y matando a muchos titiriteros. Tiene una rivalidad natural con los titiriteros. Depende de objetos extraños para luchar y pertenece a su propio entrenamiento. Estar cerca es una muerte. Ahora Hie compara su títere consigo mismo, incluso si es conocido como el titiritero más genio en un siglo. Kakuzu inmediatamente resopló, y Fide Stile y Fendao se mostraron juntos, al momento siguiente, un mar de llamas entero presionó contra su marioneta como una ola. Estilo viento El viento sopla y corta. Hie siempre estaba allí con una sonrisa, el títere estilo tierra que estaba parado al frente de repente dio un paso atrás, y el títere estilo viento con armadura cian tomó su lugar, e inmediatamente hizo una acción de desenvainar la espada. 3-3 Al momento siguiente, el cuchillo que llevaba en la cintura salió de la funda. Una enorme espada de viento salió repentinamente de su cuchillo y las llamas de todo el cielo se cubrieron de un solo golpe. Cuando el mar de fuego se rompió una o dos veces, Kakuzu tenía una cara extraña. Antes de que Kakuzu continuara atacando, las marionetas estilo agua y estilo rayo que estaban a ambos lados de la marioneta estilo viento se movieron de repente. Estilo de agua técnica del dragón de agua El títere water Stile con armadura azul claro tomó la iniciativa, y un rugiente dragón de agua brotó de su boca, corriendo hacia Kakuzu con sus dientes y garras. Estilo rayo dragón trueno eléctrico. La marioneta dorada Lignin Stile también disparó rápidamente, lanzó Lignin Stile, al momento siguiente toda su persona se precipitó hacia el dragón de agua. El dragón de agua se convirtió en un dragón de agua rodeado de truenos y relámpagos. La marioneta carmesí estilo fuego rápidamente siguió detrás del dragón del trueno de agua con una espada corta y corrió hacia Kakuzu, obviamente con la intención de adoptar tácticas cercanas. ¿Es la combinación de Shuniton y Leishi? Interesante. Estilo tierra lluvia de roca. Estilo fuego técnica de flor pinciana estilo viento Shifengu. Kakuzu miró al dragón del trueno de agua que corría hacia él, y de repente se rió, sus manos continuaron formando un sello, innumerables rocas del tamaño de una cabeza surgieron del suelo, y la llama estilo fuego inmediatamente dijo que las rocas estaban envueltas y la tormenta. Estaba rodando. La roca de fuego se estrelló ferozmente contra el dragón del trueno de agua. Kakuzu resultó ser una combinación de tres técnicas de escape. Después de ser golpeado por las densas rocas en llamas, el tamaño del dragón del trueno de agua continuó disminuyendo. Cuando corrió hacia Kakuzu, ya tenía sólo una persona del tamaño. Sin embargo, el títere de los cinco elementos obviamente no tenía la intención de matar a Kakuzu con el dragón del trueno. La marioneta carmesí estilo fuego aumentó en velocidad, como una locha, bajo la cobertura del dragón del trueno, sosteniendo una espada corta y apuñalando a Kakuzu directamente. Estilo fuego piercing fuego. La marioneta estilo fuego se estrelló contra el corazón de Kakuzu con una puñalada, y al mismo tiempo una lanza de fuego lo siguió de cerca. Incluso si Kakuzu pudiera escapar de un golpe, sería golpeado por otro. Estilo de la tierra golpe de la tierra. Kakuzu se burló, su puño derecho atravesó la luz de Arte Stile nuevamente y golpeó la cara del títere de Fire Stile con un puñetazo feroz, dejándolo inconsciente e incluso derribando la lanza de fuego. Hoja trueno estilo relámpago. Justo cuando Kakuzu estaba a punto de elogiar al títere de Sasori para mostrar su fuerza, sus pupilas se encogieron y un brazo que portaba un arco atravesó el corazón de Kakuzu. La marioneta Lignin Stile escondida en el dragón del trueno de agua es el verdadero atacante principal esta vez. Kakuzu rugió, y cuando el títere Lignin Stile estaba a punto de volar, mientras el títere Lignin Stile volaba, también se arrancó las túnicas de los cuernos, revelando las cinco máscaras en su cuerpo que representan diferentes atributos de chakra, el corazón la máscara que representa el chakra del sistema de agua fue perforado durante el ataque furtivo del títere Lignin Stile hace un momento. El títere Lignin Stile estaba bajo la ira de Kakuzu, e incluso su armadura fue perforada. Si fuera reemplazado por una persona normal, definitivamente no podría sufrir este tipo de trauma, pero el títere Lignin Stile no era nada. Aterrizó con firmeza y lanzó un contraataque nuevamente. Más rápido que el títere Lignin Stile es el títere Fengdao. Después del disparo del títere de Wotong, ya siguió el disparo. Estilo del viento presión del viento. La velocidad del títere del túnel de viento fue muy rápida, y el títere Lignin Stile fue lanzado en el aire, y se metió en los brazos de Kakuzu a través de la posición neutral, y su palma tocó directamente una de las máscaras para activar el viento. Soplo. Con un sonido ahogado, todo el cuerpo de Kakuzu estalló en el ataque del títere estilo viento y se convirtió en una corriente de agua. Kakuzu usó el estilo agua cuerpo de agua mientras el títere estilo viento atacaba, y escapó de la catástrofe. Estilo de agua pistola aleatoria. Es solo que Kakuzu simplemente dio un suspiro de alivio detrás de una roca. El títere del canal de agua lo ha seguido y lo encontró con el aliento del canal de agua. Numerosas pistolas de agua salieron de su boca y dispararon a todo el cuerpo de Kakuzu. Que me jodan. Estilo de viento suprimir. Kakuzu, que estaba siendo perseguido por el ataque intensivo, ardió de ira, rugió salvajemente y el tornado comprimido a una alta densidad voló en pedazos e instantáneamente vació todas las pistolas de agua. Cuando estaba a punto de golpear al títere de agua, one marionetaton estaba frente a él. De artestile no se mueve como una montaña. Din din din. Una serie de explosiones provinieron del cuerpo de la marioneta artestile. El estilo viento altamente concentrado no logró causar ningún daño a la armadura de la marioneta estilo tierra. Estilo rayo lanza eléctrica. Estilo viento el viento sopla. El estilo viento de Kakuzu falló. A punto de transferirse, la voz de la marioneta lignin. Estile y la marioneta win. Estile se escuchó en la distancia. Kakuzu ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba pasando. Con una lanza eléctrica, apareció directamente en su máscara contra el viento y la atravesó de un solo golpe. Este es el último ninja 1-0 combinado por win-stile y lightning-stile. Flying Thunder Spear, tanto el poder como la velocidad están mucho más allá de la capacidad de las habilidades ordinarias. En un corto período de tiempo, dos corazones consecutivos fueron eliminados, la ira de Kakuzu aumentó y los cinco títeres cooperaron más tácitamente de lo que pensaba. Ya sea el ángulo de ataque, el momento o la combinación de ninjutsu, es simplemente perfecto, fue sólo una pequeña oportunidad al principio, pero el ritmo de la batalla no se ha encontrado hasta ahora, y ha sido reprimido y golpeado hasta ahora. Quiero que mueras. Justo cuando Kakuzu estaba a punto de perder la cabeza y desatar los movimientos más fuertes, de repente hizo un movimiento. Soltando hilo de Rufián, hilo de bala. Me decepciona un poco. No parece ser tan fuerte como pensaba. Sasori originalmente quería probar qué tan fuerte es su creatividad ocasional. Es posible que Kakuzu pueda permitirle encontrar deficiencias y continuar mejorando, pero no esperaba que Kakuzu no tuviera espacio para defenderse bajo el ataque del títer de los cinco elementos, por lo que inmediatamente dejó que Sasori perdiera el interés en continuar experimentando. Inmediatamente después de que a Kakuzu le quitaron dos corazones, usó el Dropping Rufián Stream, y Kakuzu, que puso todos sus pensamientos en el títer de cinco elementos, fue clavado directamente al suelo, y el Bulliet Stream se disparó y destrozó el cuerpo de Kakuzu. Corazón de nuevo. Sasori continuó avanzando, Bulliet Stream continuó disparando, otro corazón se hizo añicos y cuatro corazones se rompieron en sucesión. Kakuzu tenía prisa y el disparo negro en su cuerpo comenzó a surgir salvajemente, pero luego se usaron innumerables hilos de seda de las manos de su madre. Kakuzu estaba fuertemente atado al suelo y los tentáculos negros no podían liberarse de la cuerda. El último corazón va a ser destruido por ti. Mamá se paró frente a Kakuzu con una mueca de desprecio, y los títeres de cinco elementos rodearon a Kakuzu y lo miraron. Con una orden, destruirían el corazón de último minuto de Kakuzu. El destino de Kakuzu está en manos de Sasori, pero Sasori no tiene prisa por acabar con Kakuzu, sino que le pregunta a Kakuzu con una sonrisa burlancia. No sé quién te puso el precio. Resultó que eran sólo 16.000, lo cual es demasiado poco. Kakuzu entrecerró los ojos y el estado de ánimo nervioso se estabilizó gradualmente. Dado que decidió decir tonterías con él, demuestra que tiene algo que ver con él. Inmediatamente comencé a sentirme un poco emocionado por la recompensa de Sasori. Con la fuerza de Sasori, el precio de 16.000 es demasiado bajo. Después de mirar a Sasori, se ha convertido en un brazo de innumerables hilos de seda. Kakuzu comprendió de inmediato. Que ahora apareció frente a él. No es el cuerpo real de Sasori, sólo una marioneta o un clon lo ha puesto en una situación desesperada, y la efectividad de combate del cuerpo de Sasori probablemente sea más fuerte. Levántate, jódeme, simplemente nos falta un controlador financiero, te dejamos administrar el dinero, no seas demasiado codicioso, sólo hazlo, al ver la apariencia de Kakuzu, mamá de repente se rió. No necesitaba hablar demasiado con una persona inteligente. Desde la perspectiva de la actitud, ella sabía que ella entendía e inmediatamente expresó su propósito directamente. Me conoces bien, feliz cooperación. Kakuzu sonrió y no tenía intención de rechazarlo. Además, Shieshie dio una razón que lo hizo aún más reacio a rechazarla. Inmediatamente, Kakuzu dejó de luchar y aceptó la invitación de mamá. Los largos años le han permitido ver muchas cosas, como cómo trabajar con personas que son más fuertes que él. Por cierto, tengo una prueba en humanos. ¿Estás interesado en probarlo para hacerte más fuerte? Cuando Sasori y Kakuzu llegaron a un acuerdo, de repente se le ocurrió algo, sonrió y le sugirió a Kakuzu. Los agabios de Kakuzu le permiten tener cinco corazones al mismo tiempo y usar cinco atributos diferentes de chakra, y el cuerpo también ha cambiado. Ya ha tomado una decisión, ya sea que Kakuzu esté de acuerdo o no, él es su propio sujeto experimental. ¿Estás experimentando con estos títeres? Sí. Entonces espero con ansias tu experimento. Kakuzu lo miró con atención y el títer de cinco elementos, que siempre había mantenido una postura de lucha, preguntó retóricamente. Después de recibir la respuesta afirmativa, le sonrió directamente. Estos cinco títeres de cinco elementos le dieron a Kakuzu un recuerdo inolvidable, y al principio, dijo que lo que quería hacer era un títere que pudiera realizar cinco tipos de habilidades adecuadas al mismo tiempo. Tiempo. Es sólo que no hay un buen material y Kakuzu es este material. Para Kakuzu, no importa la forma que tenga, la fuerza es verdadera. Ha existido en forma de resentimiento durante tantos años y no le importa en absoluto la forma. Después de terminar Kakuzu, naturalmente llevé a Kakuzu de regreso a Rainshinobi Village. Por supuesto, era inevitable pelear con Irán y Deidara en el camino. Después de todo, los dos todavía estaban siendo perseguidos y asesinados locamente por Kakuzu no hace mucho. Enviar. Yaiko. No estás muerto. ¿Cómo es que tus ojos se vuelven como los de Nagato? Originalmente, todos planearon llevar a Kakuzu a encontrarse con Nagato, pero esta vez todos vieron a Yaiko, que ya estaba muerto, en lugar de a Nagato. Con el personaje de Deidara y el personaje de Idan, exclamó confundido en primer lugar. Yaiko está realmente muerto. A partir de hoy soy el líder de esta organización. Mi nombre es Paine, el dios de este mundo. Yaiko, quien se ha convertido en Abenliwaipen, miró levemente a Idan y Deidara, y luego les dijo a los dos con extrema frialdad. En este momento, Yaiko parece haber cambiado por completo. No es la actitud alegre de Yaiko. No era el tono melancólico de Nagato, sino una actitud superior, como si realmente fuera un dios. ¿Circunflejo tilde es usted el líder de esta organización? A excepción de esos ojos, que me parecen un poco repugnantes, los demás parecen muy débiles. Kakuzu había aprendido en el camino de regreso que no era el jefe de la organización de Akatsuki. Aunque los dos llegaron a algunos acuerdos secretos en privado, Kakuzu todavía estaba extremadamente después de ver a Yaiko afirmando ser un dios, y ese tipo de cosas. Actitud desafiante. No estaba contento y expresó su desdén sin rodeos. Mayor de Ninja World, bastante bueno, eres bienvenido a unirte a Akatsuki. Yaiko se burló de Kakuzu, y luego cinco figuras salieron lentamente detrás de él, cada una de ellas poseía el mismo castigo de Rinnegan que Yaiko. Sixpats Pine apareció al mismo tiempo, y un aliento distintivo inmediatamente envolvió a todos en él. A excepción de la sonrisa de principio a fin, los otros tres cambiaron de rostro. Curiosamente, me retracté de lo que acabo de decir. Me uní con la condición de que yo estuviera a cargo de la cuenta y él ya me había dado su consentimiento. Kakuzu mostró una mirada de interés aún mayor y entró oficialmente en el tema. No hay problema, resulta que somos personas mayores con experiencia como tú. Pine sonrió, miró débilmente y aceptó la solicitud de Kakuzu sin dudarlo, sin culpar a Sasori por la decisión no autorizada de Sasori. Entonces está decidido, escuché que tu objetivo ahora es ganar dinero y encontrar compañeros de equipo fuertes, ¿verdad? Después de finalizar el puesto, Kakuzu te salvó y se unió oficialmente a Akatsuki. Poco después, Kakuzu mostró una mirada de interés y le pidió a Pen que volviera. Sí. ¿Tienes un buen candidato? Pine asintió, ahora la máxima prioridad no es el dinero, sino las personas poderosas. No hay buenos candidatos por el momento, pero hay un plan para ganar dinero rápido. Esta es una lista de recompensas en el mercado negro. Siempre que puedas conseguir las cabezas de estas personas, podrás obtener una recompensa. El dinero llega rápidamente. Y puedes seguir a estas personas por cierto. En la selección de compañeros de equipo, todos ellos son personas atroces y sobresalientes. Kakuzu no dice tonterías y saca directamente una lista amplia, que es la lista de buscados de todos los países emitida por el mercado negro y la lista de recompensas por asesinato para algunas tareas importantes, o la lista de tareas para usuarios que tienen la límite sanguíneo. Sasori, Idan, Deidara, Kakuzu y otros están en la lista, e incluso Wuyin tiene un precio claramente marcado. Siempre que tengas la capacidad de tomar la colorida cabeza 313 para recibir la recompensa, podrás obtener el dinero. El significado de Kakuzu es muy simple. Es para ganar recompensa cazando personas en la lista. Por cierto, encuentra a las personas poderosas en la lista para unirse a Akatsuki. Aquellos que no sean asesinados por ellos naturalmente tendrán esta calificación. ¿Qué piensas? Paine miró el ceño fruncido y pensó en ello, y luego volvió su mirada hacia la multitud, para ser precisos. No nos importan los dos, podemos luchar. Aunque Paine obviamente le estaba preguntando a Sasori, Idan y Deidara se miraron e inconscientemente expresaron la misma opinión. Es mucho más confiable que buscar personas a ciegas, al menos hay algunas listas cortas. Sasori tomó la lista en la mano de Kakuzu y la ojeó. Realmente vio muchos objetivos familiares. Inmediatamente mostró una sonrisa y asintió con la cabeza hacia Paine. Evidentemente, este es el método más adecuado en este momento. Está bien, entonces Idan y Kakuzu senpai actuarán juntos, y Deidara y Sasori actuarán juntos. Después de un momento de silencio, Shuan incluso aceptó la propuesta de, a Eva, Kakuzu e hizo una distribución entre todos, dividiendo a los cuatro en dos grupos. ¿Ah? ¿Por qué? No quiero estar con este pervertido. Quiero estar con Deidara, no, quiero estar con mi madre. No quiero estorbar a este niño, puedo actuar solo. Es solo que tan pronto como salió el plan de distribución, Idan y Kakuzu inmediatamente plantearon objeciones. Idan siempre ha creído que su inmortalidad es la mejor, pero ahora se ha quedado sin Kakuzu, sin mencionar su fuerza. Incluso la inmortalidad ya no es su patente. Junto con la dolorosa experiencia de haber sido desmembrado por Kakuzu antes, esto hizo que Idan se sintiera instintivamente repelido y se uniera a Kakuzu. Y Kakuzu simplemente cree que la fuerza de Idan es demasiado débil. Aunque la habilidad de Idan es muy extraña, e incluso si le cortan la cabeza, no morirá, pero todavía es demasiado débil. El equipo de dos personas debe evitar la arbitrariedad. Cada uno de ustedes reconoce mucho su propia fuerza, por lo que la vanidad ya no es inevitable, pero es esta vanidad su mayor debilidad. Es posible que la vanidad subestime a tu oponente o fue por la guerra amorosa que me hizo morir en peligro. Esta vez fue como la batalla de Kakuzu. Fui derrotado sin siquiera mostrar toda su fuerza. Por tanto, cuando dos personas actúan juntas, las sugerencias de los compañeros son las más efectivas para superar la presunción. Ese método. Paine miró a todos, luego abrió Shikai y lo soltó. Es solo que Paine dio un ejemplo que hizo que los rostros de Sasori y Kakuzu cambiaran ligeramente, pero ambos volvieron a la normalidad en un instante. A excepción de los dos bandos, ni siquiera Ida ni Deidara sabían el final de esa batalla. ¿Cómo lo supo Penn? En segundo lugar, en el mundo ninja, el poder de una persona siempre es limitado, por lo que el significado del espíritu de trabajo en equipo está más profundamente arraigado en los corazones de la gente. Uno más uno es mayor que dos. Esta es la ley del mundo ninja. El conocimiento y la experiencia del compañero, su capacidad de combate y su capacidad auxiliar desempeñarán un papel vital para completar con éxito la misión. Al mismo tiempo, cuando se encuentran en peligro, la capacidad de supervivencia de dos personas es mucho mayor que la de una. Ayúden mutuamente para aumentar la tasa de éxito de la misión. El tercer y más importante punto es supervisarnos unos a otros para evitar que ustedes malversen nuestro dinero y que algunos de ustedes sean espías de otros países. Paine enumeró rápidamente tres ventajas, dejando a todos sin palabras. Si lo piensas detenidamente, de hecho es lo mismo. Pero, de hecho, esta política que Paine adoptó fue principalmente por miedo a espiar y también para separar a Shie de otras personas. Siempre sintió que si actuaba con ellos, Akatsuki eventualmente cambiaría de maestro. Antes de la acción, me gustaría presentarles a todos una persona. Este es el compañero de equipo que encontré. De ahora en adelante, él y Conan serán responsables de su trabajo de enlace. Después de asignar los grupos y explicar los beneficios, Paine de repente señaló inexpresivamente a las personas detrás de ellos, confiando directamente a una figura que apareció detrás de ellos sin previo aviso. Casi instantáneamente, las cuatro personas que volvieron a jugar se dieron la vuelta al mismo tiempo. Hot Town de Idan, la arcilla detonante de Deidara, los tentáculos negros de Kakuzu y las cuerdas de cinco colores de Sasori, todos volado a la misma posición. Es sólo que todos los ataques fallaron y los ataques de todos atravesaron su cuerpo uno tras otro, bombardeando el suelo detrás de él. Una persona que parecía brotes de frijol salió del suelo, su cabeza era mitad negra y mitad blanca, y una sonrisa apareció ante la multitud. Eh. Hola a todos, pueden llamarme Jue, un hombre sin nombre. Por favor cuídame en el futuro. Sasori levantó las cejas, inesperadamente, pero después de pensarlo otra vez, Sixpats Pine estaba fuera, y definitivamente era hora de aparecer. También fue en ese momento que mamá comprendió de repente por qué el final de la batalla entre él y Kakuzu quedó expuesto. Con este fantasma y encanto, se puede filtrar cualquier información. Parece que la línea se estrechará más en el futuro. Pd. La actualización es inestable en los últimos dos días del año nuevo chino, repítala de nuevo, les deseo a todos un feliz año nuevo chino, monos ahí ley. Hermana Conan, ¿a dónde vas? Mientras la noche caía tranquilamente, Conan caminó lentamente fuera de la residencia de Akatsuki con una expresión en blanco. Preguntó de inmediato el miembro de Akatsuki que estaba a cargo del portero. Voy a tomar un poco de aire y a estar en silencio un rato. Recientemente, muchos miembros han muerto. Conan mostró un toque de tristeza y sostenía una pequeña caja de madera en su mano. Se colocó cuidadosamente una pila de papeles en la caja, y cada uno fue escrito uno por uno, representando a un miembro de Akatsuki que falleció. Debido a los desafíos del nuevo camino del desarrollo, las guerras Xiao son cada vez más frecuentes y el número de muertes aumenta constantemente. Todo el mundo sabe que Conan es el más amable en la serie 3-3 de Xiao. Organización. Ella recordará los nombres de cada miembro. Cuando mueran, Conan irá al río y doblará el papel con sus nombres. Déjalo navegar por el agua en un bote pequeño. Las acciones de Conan sin duda la hicieron muy popular en toda la organización Akatsuki, e incluso muchas personas lo consideraban la diosa en sus corazones. Las acciones de Conan hicieron que el guardia no la detuviera, Conan caminó hasta el arroyo no muy lejos de la base. Hay un par de ojos que miran a Conan en silencio en la oscuridad, y siempre siento que el propósito de Conan no es tan simple. Nunca colarse en Zai Xiao, naturalmente, tiene un propósito más profundo. No permitirá que nadie sospeche, y el comportamiento de Conan se juzga desde la más absoluta sospecha. Conan sostenía la lista de muertos en silencio. Justo cuando estaba a punto de llegar al río, se escuchó un suave ruido proveniente de una roca no muy lejos. ¿Quién? Conan sacó varios shurikens de papel y los clavó en la roca que hacía el ruido. Conan rodeó la roca con algunas dudas y la comprobó. En un abrir y cerrar de ojos, salió confundido y continuó caminando hacia el río. Mientras sacaba los papeles del difunto uno por uno, lentamente los dobló formando un bote de papel y lo empujó hacia el arroyo. Definitivamente apareció en el lugar que Conan acababa de atacar. Un lagarto de roca que había sido atravesado por un shuriken de papel estaba clavado en la roca. Era evidente que fue el lagarto de roca el que hizo el sonido hace un momento. Con sólo una mirada, Jue volvió a desaparecer en el suelo, encontró una mejor posición y observó los movimientos de Conan. Y nunca me di cuenta de que Conan, que estaba apilando barcos de papel junto al río, en realidad ya no era el verdadero Conan. En el lugar donde Conan acaba de atacar, apareció la cueva que se abrió con un cable y el cuerpo real de Conan ya estaba adentro. No había errores en las conjeturas, Conan acudía a los barcos de origami cada dos veces para orar por que los muertos descansaran en paz, pero más para tener contacto secreto con Sasori. Sólo que esta vez Conan no ha tomado la iniciativa de contactar, Sasori a medio camino para atraer la atención para llevarlo a la roca invisible, arrastrarla al suelo, dejar que Shadow Nintestream se disfrace de Conan y continúe haciéndolo. Lo que debería hacer es sólo el fantasma de Shadow Nintestream, que esa persona no verá a través de él. La fuerza de este Jue es muy extraña, incluso muy difícil de percibir. Él descubrió el documento de seguimiento que publiqué sobre él varias veces y entró y se fue sin dejar rastro. Después de darse cuenta de que había sido visto, Conan inmediatamente mostró un toque de solemnidad. No han pasado uno o dos días desde que nunca vendrá, pero si no quiere demostrar su existencia, otras personas no podrán encontrarlo en absoluto. Conan ha adherido silenciosamente el papel de seguimiento al cuerpo de Jue muchas veces, pero cada vez termina en fracaso, e incluso la última vez que Jue devolvió personalmente el papel de seguimiento a las manos de Conan, me temo que es porque Conan ha rechazado repetidamente los disparos. El cero, esto es cosa de Kaguya-ji, ¿cómo puedes verlo fácilmente? Nos encontraremos de otra manera en el futuro. Sasori mostró una expresión natural. Black Zetsu y Wite Zetsu son el jefe final de la voluntad de Kaguya-ime y el soldado Kaguya-ime Genin. Si Conan lo descubre tan fácilmente, no será el jugador más importante detrás de escena en todo el locaje. Como Absolute empezó a sospechar, inmediatamente decidió cambiar su información de contacto. ¿Cómo está el estado de Nagato recientemente? Después del entrenamiento de Six Pats Pen, la estatua de Gedo ha drenado el cuerpo de Nagato. Si no hubiera sido por la estatua de Gedo para devolverle la vitalidad, no habría podido sostenerla más. La persona que decía ser Uchiha Madara nunca volvió a aparecer. El pasado, definitivamente apareció después de eso. No queda mucho tiempo para ellos dos, y Sasori entra directamente en el tema. Durante su ausencia, lo que más quiere saber es el estado físico de Nagato y los movimientos de Uchiha Madara. Es solo que no pasó nada importante durante este período de tiempo. Uchiha Madara nunca volvió a aparecer. En cambio, fue Zutsu. El papel desempeñado por la organización Akatsuki es toda la identidad de un oficial de inteligencia. Uno, cero. Presta atención a los movimientos de Nagato y Uchiha Madara. Tenga cuidado y no se deje atrapar por ningún problema. Entiendo, ¿eh? Maestro, ¿no me necesitas hoy? Sasori guardó silencio por un momento y exhortó a Conan. Cuando estaba a punto de intercambiar Shadow Nintestream y Conan, Conan inmediatamente lo abrazó. Definitivamente todavía está afuera, es demasiado peligroso. Mamá era Conan. Lo siento mucho, cometí un error otra vez. En el laboratorio secreto en la frontera de Konoha, un estallido de crujido vino del suelo, seguido de la disculpa de Mikoto. Está bien, solo tienes que mirarlo de lado. Para usted, probablemente sean demasiado difíciles. Tsunade miró a Mikoto con una sonrisa amarga en su rostro y apresuradamente, con una cara de disculpa, no tiene idea. Comparada con Shizune, Mikoto realmente no tiene talento en ninjutsu médico. Esto es lo que ha empezado a aprender hasta ahora. El dispositivo Sixpads fue abandonado. ¿Cómo quieres aprender ninjutsu médico? Justo cuando Mikoto estaba llena de disculpas, la voz de mamá de repente vino detrás de ellos. Maestro ha vuelto, solo veo que todos tienen algo que hacer y quieren ayudar. Con la aparición de Sasori, el rostro de Tsunade de repente se volvió sombrío, mientras que Mikoto mostró tres puntos de emoción, tres puntos de timidez y cuatro puntos de 313 disculpas. Después de que Mikoto perdió todos sus recuerdos, lo primero que vio después de despertar fue que inexplicablemente tenía una buena impresión sobre ella, mientras Sasori le decía que ella era su maestra, y Mikoto también creía. Tsunade naturalmente quería exponer esta conspiración, pero bajo la amenaza de Sasori, Tsunade se rindió. Como mujer, Tsunade puede ver que Mikoto realmente depende de Sasori. Me temo que incluso si habla de su verdadera identidad y el verdadero lado de Sasori, no lo creerá, como si Tsunade siempre hubiera querido no darle dinero a Sasori. Anormal, la idea de mantenerla alejada del agotamiento siempre ha fracasado. Bueno, tómate tu tiempo, no te preocupes. Ve de compras con Shizune, Tsunade y yo tenemos algo que discutir. Está bien. Sasori le sonrió a Mikoto, le dio una palmada en el hombro y luego asintió con la cabeza hacia Shizune que estaba parada en la salida. El rostro de Tsunade se volvió más oscuro nuevamente y le entregó una larga lista a Shizune como de costumbre. En sus manos, Shizune inmediatamente abandonó el laboratorio subterráneo con una Mikoto extremadamente reacia. Cuando todos salieron del laboratorio, engancharon sus manos en la esquina. Una araña títere del tamaño de una bofetada salió de la esquina de la pila de rocas y se detuvo cerca de la oreja exhausta. De repente el rostro de Tsunade se puso pálido. Tsunade no esperaba que Sasori realmente colocara una marioneta en el laboratorio. Aunque no conocía el papel de este títere, instintivamente hizo que Tsunade sintiera que su educación previa sobre Mikoto estaba expuesta. Mi pequeña araña me dijo que dijiste muchas cosas malas de mí a tus espaldas, pero como no tienes una cara más excesiva, hoy te educaré un poco. Empecemos desde atrás primero. Presta atención a tu nombre y expresión. Sasori se alejó y las defensas de Tsunade fueron levantadas, parte de títeres humanos, el progreso es muy lento, todavía no hay forma de fusionar los dos títeres. Como de costumbre, después de tres veces, abandonó su ataque activo. En cambio, se sentó en el trono de la línea y comenzó a aceptar el progreso del experimento de Tsunade por un período de tiempo, mientras Tsunade se arrodillaba frente al reptil. Cuando Sasori terminó de leer el último informe, frunció el ceño inmediatamente, a Eva. Se puede decir que Tsunade no ha logrado ningún progreso en el período reciente, pero desperdició muchos materiales experimentales. No he podido encontrar ningún avance. Una vez que se utiliza la marioneta humana, el chakra y el límite de herencia de sangre en el cuerpo se solidificarán. Es difícil forzar la fusión de los dos cuerpos de hierro, es fácil de romper y la reacción de rechazo es muy fuerte. Lo hago. Todas las docenas de experimentos fracasaron. Parece que después de escuchar la infelicidad de Sasori, Tsunade aceleró sus movimientos y aumentó la intensidad y amplitud, tratando de que Sasori se sintiera lo más satisfecho posible. Al mismo tiempo, explicó que el ninjutsu médico de Tsunade realmente no hay nada que decir, pero el tema de investigación que propongo es demasiado difícil. Aunque Tsunade ha mostrado casos experimentales exitosos, rápidamente volvió a fallar debido al rechazo en pruebas de combate reales. Sasori cerró los ojos y no habló. Tsunade tenía mucho miedo de permanecer en silencio, e inmediatamente levantó la marca de las 100 curaciones en su frente, mejorando enormemente su condición física y moviéndose a una velocidad exagerada por parte de Sasori, con sus manos también constantemente activas con la píldora de prostitución. Cuando Tsunade estaba a punto de perder sus fuerzas, de repente abrió los ojos, puede ser difícil forzar la fusión de los dos cuerpos de hierro, pero ¿qué pasa si se han convertido en cuerpos de hierro antes de fusionarse? Después de liberar a Sasori, también encontró una solución. Para ser precisos, Sasori simplemente cambió de opinión y cambió la forma de experimentar desde el principio. Me he acostumbrado a pensar en los problemas de las acciones de Tsunade, y cada vez tendrá una nueva inspiración en el momento del lanzamiento. Ejem. ¿Quieres experimentar primero con una persona viva? ¿Una vez completada la fusión, usar la marioneta? Tsunade dueñó en el suelo y tosió durante mucho tiempo antes de aliviar su energía. En ese momento, también se recuperó repentinamente y se dio cuenta de que la tasa de éxito de este método era bastante alta. Eso es correcto. Además, puedes intentar quitar el límite de sucesión de sangre o chakra solo e instalarlo en un tubo de metal para realizar rápidamente un solo ninjutsu, como la gran bola de fuego de Fire Stile. Sasori asintió e inmediatamente propuso una nueva dirección de investigación para Tsunade, y si ella estaba lista para embarcarse en la revolución armamentística del títere. No debería ser un gran problema, pero una vez que haces esto, todo el cuerpo es inútil. La propuesta de Sasori inmediatamente sorprendió a Tsunade. No entendía por qué de repente quería usar un solo ninjutsu, pero usar un títere humano para hacer lo que Sasori describió era relativamente simple para fusionar dos títeres a la fuerza. En un instante, aparecieron más de una docena de esquemas de transformación en Tsunade. 39. La mente. El único problema es que desde un punto de vista experimental, esto es un desperdicio de materiales. Solo se utilizará una pequeña parte del cadáver y el resto perderá valor. Hay tantos como cadáveres. Ahora en la guerra nada está bien, pero hay muchos muertos. He formado especialmente un ejército títere para recolectar cadáveres en el campo de batalla. Se ha construido la correspondiente cámara frigorífica y base experimental. Espere un momento y evacue de aquí. Está demasiado cerca de Rain Shinobi Villaje. Tal vez te vean en algún momento. Mamá sonrió, la actitud de Tsunade en ese momento lo dejó muy satisfecho, Tsunade se mantuvo completamente en su perspectiva y comenzó a pensar por él. Efectivamente, el tiempo es el veneno más poderoso y el hábito es lo más aterrador. Cuando Tsunade se acostumbra al cansancio durante mucho tiempo, incluso si no tiene que dedicar su mente a la arena, Tsunade poco a poco se ha convertido en la persona de Sasori. De buen humor, inmediatamente le contó a Tsunade sobre su otra actividad secreta. Sasori escribió en Rain Shinobi Villaje durante todo un año. No es que no haya hecho nada. Una gran cantidad de fuerzas policiales robóticas han nacido silenciosamente. Con una policía robot inteligente, además de esos otros el país es un ninja espía controlado por el cerebro oculto, Sasori ha recolectado en secreto cadáveres de ninja exagerados digitalmente y ha establecido medidas de preservación perfectas y laboratorios avanzados. El problema actual de Sasori ya no es la falta de materiales, sino que sus subordinados carecen de un ninja médico como Tsunade que pueda valerse por sí solo. Dio la casualidad de que la lista proporcionada anteriormente por Kakuzu le permitió a Sasori encontrar muchos objetivos interesantes, y la próxima vez, estaba listo para cazar a estas personas. Y debido a la apariencia absoluta, Sasori también decidió abandonar el laboratorio aquí, que está demasiado cerca de Rain Shinobi Villaje, y la posibilidad de exposición es demasiado alta. Debido al cambio de actitud subconsciente de Tsunade, el estado de ánimo de Sasori mejoró, por lo que Sasori se preparó para dejar descansar a Tsunade y continuar experimentando. Pero no esperaba que Sasori terminara antes y eso hizo que Tsunade se sintiera incómoda. Sentí como si pudiera comer un plato completo de arroz, solo para darle un mordisco y me quitaron el resto. Tsunade apretó los dientes y se dio vuelta para realizar el experimento, pero después de fallar continuamente por falta de concentración, finalmente abandonó el experimento, en lugar de eso tomó la iniciativa de sentarse sobre Sasori nuevamente sin decir nada, y agotará lo que tiene. Aún no hecho. Continuado. Sasori no dijo nada y comenzó a cooperar extremadamente con Tsunade. Por primera vez, Tsunade atacó proactivamente sin compulsión y disfrutó de verdadera felicidad. Toda la persona se desahogaba constantemente. Más tarde, incluso abrió la marca de las 100 curaciones directamente para obligarse a no perder ante Sasori. La batalla final aún fue Tsunade fue derrotada hasta que se acabó el chakra en la marca de las 100 curaciones. Sasori todavía galopaba en Tsunade, pero era la primera vez que Shige sentía que él también tenía un límite. ¿El maestro suele pasar tiempo a solas con Tsunade-sama? Cuando la batalla entre Sasori y Tsunade estaba en su punto más intenso, Mikoto, que estaba de compras en la aldea de Konoha después de disfrazarse, de repente le preguntó a Shizuni a su lado. No sé por qué Sasori y Tsunade estaban solos en el oscuro laboratorio. Mikoto se sintió muy incómoda. Sí, hay algunos experimentos especiales y habilidades físicas que sólo ellos dos pueden realizar. Shizune sonrió y luego le dijo a Mikoto la verdad que sabía muy vagamente. Cada vez que pensaba en Tsunade tratando desesperadamente de satisfacerla para no lastimarla, Shizune tenía ganas de reír, e incluso Shizune estaba ansiosa por hacerlo. La escena en la que Tsunade sabe la verdad un día y se encuentra con ella. Debo animar. Yo también quiero ayudar al maestro. Al escuchar la respuesta de Shizune, Mikoto inmediatamente despertó su espíritu de lucha. En realidad, ahora puedes ayudar, pero, tan pronto como vio la apariencia de Mikoto, un pequeño pensamiento malvado surgió en el corazón de Shizune, reveló una sonrisa extraña y deliberadamente hizo una mirada de vacilación y de tensión cero, sólo que... depende de si estás dispuesto a cantar, la presión psicológica de Sasori-sama es en realidad muy grande. Alguien necesita ayudarlo a relajarse. Todos tenemos algo que hacer. Estás a la altura de esta tarea. Mikoto era naturalmente muy honesta y se dejó engañar, mirando expectante a Shizune, Shizune de repente sonrió, todavía no dijo nada, sino que vio a Mikoto a tomar su propia decisión. Está bien. Déjame venir. Entonces ven conmigo. Después de que Mikoto aceptó sin dudarlo, Shizune llevó a Mikoto a una tienda femenina con una sonrisa. De verdad esto va a estar vestido así, tan tímido. Créeme, al maestro le gusta este atuendo, pero sólo tienes que asegurarte de que al maestro le gustará mucho. La vacilación de Mikoto y la sonrisa de Shizune continuaron escuchándose en la tienda de artículos femeninos. Después de que Akatsuki decidiera buscar personas en la lista de recompensas para ganar dinero y seleccionar compañeros, Kakuzu e Idan se embarcaron en un viaje durante la noche. Por supuesto, esta fue la fuerte petición de Kakuzu. Por otro lado, Sasori y Deidara se sentaron a la 1-0 de la madrugada del día siguiente, volando como un águila a lo largo del borde del bosque en dirección a Thunder Country. Han fijado sus objetivos principales. Ahora depende de la suerte y de si pueden encontrar a alguien. Esta es la primera vez que sólo tenemos dos personas actuando juntas. ¿Por qué tengo tantas ganas de que llegue? ¿Sucederá algo emocionante? Aléjate de mí. Deidara era la misma de siempre. Fue prolijo a lo largo del camino e incluso extremadamente emocionado. Era la primera vez que actuaba sólo con Sasori después de que lo siguió, pero tan pronto como la voz de Deidara bajó, lo miró con disgusto y pateó. Lo echó de Fly y Miguel. Ah. ¿Por qué? Te trato como a un hermano, pero me extrañas. ¿De qué estás hablando? Eh. La pelea allí es tan intensa. En respuesta al repentino ataque de Sasori, Deidara fue expulsado sin responder en absoluto, pero Deidara aún era ágil y tuvo muchas experiencias de caídas desde gran altura, rápidamente abrió las manos y escupió un explosivo volando desde la palma. De su boca. El águila lo alcanzó. Deidara no podía entender las acciones de Sasori en absoluto, pero de repente, Deidara se sintió atraído por la batalla no muy lejos. El ninja de Konoha estaba luchando contra Roshinobi, que obviamente era otra batalla a gran escala. Y al igual que en las batallas anteriores, la Tierra de la Tierra está en desventaja, y la calidad general del Konoha Shinobi es obviamente mayor que la de la Tierra de la Tierra. No te preocupes por eso. Nuestro objetivo esta vez es otonin villaje. Hay tipos muy peligrosos en él. Ten cuidado. Tú no eres Idan. Si mueres, no puedo evitarlo. Justo cuando Deidara estaba a punto de ir hacia la mano negra, ella lo agarró, sacudió la cabeza y hizo volar a Deidara sobre los grupos de batalla de ambos bandos. En ese momento, demostró que eran un grupo de dos. Menos mal, una vez que Deidara se una al grupo de batalla, ¿qué pasará? Deidara, quien fue detenido, ya no perdió el tiempo de inmediato, y los dos continuaron yendo a la nueva aldea Shinobu, Tianokun y Jin Shinobu, en algún lugar en la frontera del País del Fuego, el País de la Tierra y el País del Trueno. Así es, lo que Sasori vio en la lista de Kakuzu pues el nombre de Orochimaru. Sus subordinados tienen escasez de ninjas médicos, y Orochimaru es el candidato más adecuado, lo único que hace que Sasori no esté seguro es si podrá controlarlo. Para él, toda la teoría del ocaje es una prueba humana tabú. Si Orochimaru es el segundo, me temo que nadie se atrevería a reconocer al primero. Orochimaru pero la persona que realmente desarrolló la técnica de la inmortalidad inmortal. Sin embargo, cuanto más difícil es el desafío, más interesados. Si no desafías a las personas más difíciles y sólo sabes cómo abusar de varios peces, entonces Sasori también podría anidar en el laboratorio y crear su imperio títere, así no dudará. El objetivo es Orochimaru. Tianzigin Ninja Village es una pequeña aldea nueva, la ubicación es bastante difícil de encontrar y tomó mucho esfuerzo encontrar la ubicación aproximada de esta aldea ninja que apenas se comunica con el mundo exterior. Sasori, ¿está realmente aquí la aldea Otonin? No parece un lugar donde la gente se mueva. Sasori y Deidara buscaron en los densos bosques del área general durante mucho tiempo, pero todavía no vieron el rastro de la aldea Otonin. Cuando se trata de cosas, no elegirá viajar por el denso bosque. Alguien, si se acerca, de nada. No hay necesidad de responder a las palabras de Deidara, de repente una flecha se disparó al corazón de Shie, pero él se burló, para nada evasivo, la flecha simplemente atravesó el corazón de Sasori directamente y salió. Justo cuando Sasori fue atacado, hubo un grito agudo desde la dirección donde se disparó la flecha. Sasori ignoró el fuerte trago del oponente, pero miró la gruesa flecha que atravesó su corazón. En el mundo del ocaje, no hay mucha gente que use flechas, y esta flecha es mucho más que el ninja en el mundo ninja. Las flechas son tan gruesas que son casi tan gruesas como las muñecas y son demasiado largas. Inmediatamente Sasori pensó en un idou maru de Orochimaru, uno de los cinco Otonin. Después de abrir el sello maldito, usó este tipo de flecha gruesa. ¿Gumitón maru? Con un suave susurro, Sasori acarició ligeramente su corazón y el gran agujero en su corazón desapareció. Estoy buscando a Orochimaru. Sasori expresó sus intenciones en voz alta. Sin embargo, tan pronto como las palabras de agotamiento cayeron, docenas de flechas del mismo grosor fueron disparadas desde el denso bosque desde diferentes direcciones, envolviendo todas las posiciones de Sasori y Deidara, y respondiendo directamente a la pregunta con acciones. Deidara usó el águila detonante para retirarse la primera vez, mientras que mamá permaneció en el lugar y recibió flechas al azar. Las cejas exhaustas se alzaron, obviamente esta ya no es una flecha que pueda ser disparada por una sola persona. Jefe, esa persona. Inesperadamente, en realidad eres una especie de herencia de sangre, hay mucha gente. Justo cuando el denso bosque se volvió mortalmente silencioso, un tirador de repente le abrió la boca a su capitán, pero cayó al suelo sin decir nada. Un hilo de seda le ha atravesado la garganta. Al momento siguiente, Sasori apareció detrás de los otros tiradores. Estos tiradores resultaron ser los mismos que Giton Maru. Tenían seis brazos, lo que obviamente era un límite especial de herencia de sangre. Esta es la nueva habilidad de Exhaust Stream Stream Fruit. Puede encontrar la fuente del sonido a través de la vibración del aire y disparar la línea invisible a simple vista. En lo que respecta a la línea, es su mundo. Shadow Kningt Stream usa directamente este hilo de seda, se condensa y se forma como un medio. Línea de lluvia. Sasori abrió su mano derecha con la palma mirando hacia el cielo. Numerosos hilos de seda surgieron de su palma. El hilo descendió como una lluvia torrencial en el futuro, perforando todas las cosas circundantes y también envolviendo a los arqueros que volaban de regreso. El estilo inicial de Virdkage, junto con el poder de Dropping Rufián Stream, es una nueva aplicación de Stream Stream Fruit desarrollada por el propio Sasori. No puede ser más adecuado para ser utilizado en este tipo de entorno de combate caótico. Sasori liberó a los Robocops, e inmediatamente un grupo de Robocops se dispersó, y todos los tiradores clavados en el suelo, lo suficientemente buenos, fueron llevados a Sasori. Sasori miró sus expresiones. Era obvio que estas personas no cooperarían con él obedientemente, por lo que nos molestaron en decir tonterías e inyectaron directamente una poción alucinógena para forzar una confesión al tirador, que obviamente era el líder. ¿Quién eres y cómo te llamas? Después de que la poción hizo efecto, preguntó directamente, todavía estaba muy interesado en estos tiradores de seis brazos. Soy el equipo de patrulla de Otonin Villaje, la vida de un niño fantasma del clan Ghostitomi. El líder del arquero estaba en trance, tenía los ojos apagados y le contó la noticia que quería con mucha honestidad. Lo he escuchado, y se estima que también es una cierta herencia de sangre especial que ha quedado sumergida en la historia del mundo ninja. ¿Qué les pasa a los alumnos fantasmas? ¿De qué sirven los alumnos fantasmas? Cuando el niño fantasma habló en su vida, quedó atónito. Esta fue la primera vez que escuché de una carrera así. A primera vista, las llamadas pupilas fantasmas son tres ojos y seis brazos. La única diferencia es que en algunas personas el ojo está abierto en el centro de las cejas, mientras que en otras está bien cerrado. Obviamente obtuvieron su nombre por el tercer ojo, pero por el momento, no vieron qué efecto tenía el tercer ojo fantasma. Ghost Telles tiene múltiples habilidades, como poder fijar objetivos, ver a través de almas, ignorar clones y realizar ilusiones. Solíamos tener el mismo nombre que el Sharingan de Konoha, pero eventualmente nos sentimos solos. Cada vez hay menos personas que realmente abren los ojos. El tercer ojo de una persona sólo tiene su apariencia. Las tres y media es que Orochimaru nos encontró y nos protegió, para que nuestra raza poco a poco recuperara su vitalidad. Incluso si la vida del niño fantasma está libre de efectos alucinógenos, cuando habla de los alumnos fantasma, todavía está lleno de orgullo y frustración. Está orgulloso de los alumnos fantasmas, pero la desolación de los alumnos fantasmas no es lo que quiere ver. El clan de alumnos fantasmas debería haber destruido cierto límite de sucesión de sangre especial en la historia del Okage, y lo que Mamabe ahora es el último legado de este límite de sucesión de sangre. En cuanto al llamado alumno fantasma, sólo existe un concepto general. En cuanto a la potencia específica, se pueden obtener información y datos más específicos después de la investigación. Está Orochimaru en el pueblo. Con una comprensión preliminar del clan Ghostitomi, pasé al tema, y esta vez Orochimaru era el verdadero objetivo de Sasori. No lo sé, nadie ha sabido nunca el paradero del maestro Orochimaru. Es sólo que Orochimaru es obviamente muy cauteloso, incluso si es un subordinado en su propia aldea, no revelará fácilmente su paradero. Dasemaru realmente encontró algo bueno, los alumnos fantasmas, ustedes me pertenecen. Luego hice algunas otras preguntas. Después de que no pude pedir más información valiosa, usé la arena de ejercicio cerebral oculta para controlarlo, y luego se la puse a otras personas, dejé que Deidara se los llevara a todos, todas estas personas son excelentes. Los materiales del límite de sucesión sanguínea de Sasori le dan a Sasori una cierta cantidad de tiempo, e incluso puede crear un escuadrón de tiradores de élite. Con las habilidades demostradas inicialmente por los alumnos fantasmas, su habilidad como francotirador puede ser incomparable. Con la vida del niño fantasma, el líder de la patrulla lideraba el camino, y todos en el camino se encontraron con muchas otras patrullas, todas las cuales eran patrullas basadas en unidades de clan. Cuando Oni y Tommy utilizó a estos dos distinguidos invitados invitados por Orochimaru como excusa, las acciones de Deidara transcurrieron sin problemas. Después de ingresar al área central real, tanto las prostitutas como Deidara son un poco diferentes. No es como un pueblo, sino más bien una fortaleza militar. Está lleno de una atmósfera de lucha tensa. No se ven ancianos por todas partes. La juventud y la flor de la vida, todos caminan con prisa. Además, el pueblo está lleno de campos de entrenamiento para el combate. Casi todo el mundo entrena y lucha en los campos de entrenamiento. Además, estos entrenamientos y batallas no son de punto a punto. De vez en cuando, puedes ver sangre salpicando en la batalla. Incluso hay muchas personas que han sido golpeadas y asesinadas. Casi todos fueron rescatados por Loro Orochimaru de todo el mundo ninja. Loro Orochimaru brindó refugio a los miembros de nuestra tribu y nosotros le brindamos poder de combate a Loro Orochimaru. Todos se unirán al entrenamiento después de cumplir seis años y pasar por las capas. Después de la selección, finalmente se convirtió en un ninja calificado y luchó por Loro Orochimaru. Por un lado, Ghost Shield Life llevó a Sasori y Deidara de visitarlos, explicándoles el significado y el modo de supervivencia de Otonin Villaje una y otra vez. Incluso si estaba controlado, siempre había un rastro de entusiasmo por Loro Chimaru en su expresión. Es como una aldea, es un arsenal ninja. Deidara inmediatamente suspiró. Siempre pensó que sus días en el laboratorio no los vivían humanos, pero fue sólo aquí donde Deidara descubrió que los talentos aquí son realmente tristes. Se puede ver por la apariencia de los alumnos fantasmas que les han lavado el cerebro muy seriamente. Cero, Dase Maru no tenía la intención de hacer de esto una aldea originalmente, sólo necesita algunas piezas de ajedrez fáciles de usar. Sasori comprende un poco el método de Orochimaru. Orochimaru siempre ha planeado formar su propia aldea para dominar el mundo ninja. Sólo quiere un lugar para experimentar tranquilamente y, de paso, encontrar algo que sea fácil de usar en algún momento. Es sólo una pieza de ajedrez. Espera, vida de niño fantasma, ¿quiénes son? Justo cuando Guiton Shengsen llevó a las dos personas al área central donde era más probable que apareciera Orochimaru, de repente un grupo de personas bloqueó la dirección de las tres personas. Una mujer ninja con un traje de ninja ajustado, que cubría la mitad inferior de su rostro, recorrió a los tres con ojos fríos. Maestro Mingxin, ellos son los distinguidos invitados invitados por el maestro Orochimaru. Los llevaré a la sala. Ghostitomi se inclinó respetuosamente ante la ninja, incluso si conocía sus intenciones. El maestro Orochimaru no ha dado ninguna instrucción recientemente, y tienes que llevar a los invitados al área central personalmente, y mucho menos a ti, que ni siquiera estás calificado para ingresar al área central y traer personas al área central. ¿Cómo te atreves a traicionar al oro Orochimaru? Decir. ¿Quiénes son? La mujer ninja, conocida como Mingxin, tenía una mirada fría e inmediatamente hizo un gesto uno, cero a las personas detrás de ella, y el grupo de ninjas inmediatamente los rodeó a los tres. Al mismo tiempo, la bebida fuerte de Mingxin también hizo que todos los ninjas en el campo de entrenamiento circundante detuvieran sus acciones. Nunca se permitiría la invasión y traición de Orochimaru. Le aconsejo que no actúe. Acabo de llegar a Orochimaru. Si insistes en encontrar la muerte, no puedo evitarlo. Inesperadamente, Orochimaru incluso dividió las filas, lo que expuso a las prostitutas y a otros, miró a la multitud cada vez más grande y dijo a la ligera. Capturar. Mingxin todavía debería tener un estatus relativamente alto en Otonin Villaje, se burló e inmediatamente emitió la orden, y docenas de ninjas dispararon al mismo tiempo. Mata a la gallina y al mono. Los ninjas de Otonin Villaje no dudaron en actuar, lo que llenó a Deidara de una mirada de emoción. Desde el principio, Deidara expresó su descontento con esta forma de colarse, por lo que debería abrir el modo explosión y entrar abierta y abiertamente. Para poder matarlo. Pero si está exhausto, todavía no se atreve a escuchar. Después de permanecer con Sasori durante más de un año, Deidara es profundamente consciente del horror. Este horror no es la fuente de fuerza, sino otros aspectos, pero se puede ver que lo ha ayudado a resolver los efectos secundarios de los experimentos tabú. Muestra cuán profundos son los logros de Sasori en experimentos con humanos, y Deidara está instintivamente asombrado por estas personas que son hábiles en experimentos con humanos. Pensé que la misión esta vez sería muy aburrida, pero ahora que comencé a hablar, Deidara estaba enérgica. Chicos montañeses. Déjate ver qué es el verdadero arte. Auge. Con una sonrisa de emoción, Deidara tomó ambas manos, y un pájaro con alas formado a partir de arcilla detonante salió corriendo de su mano y se abalanzó sobre la ninja Ming Xin que daba órdenes a una velocidad extremadamente rápida. En la ocasión 04, el extremadamente rápido pájaro de dos alas ya se había estrellado contra sus brazos. Con el fuerte grito de Deidara, el pájaro de dos alas explotó de repente. Auge. El poderoso impacto hizo volar a todas las personas alrededor de Ming Xin. La aterradora explosión ensangrentó a más de una docena de personas, e incluso varias personas murieron directamente. Ja ja ja. La escena salpicada de sangre hizo que Deidara volviera a abrir las manos con una risa loca, lista para usar la arcilla detonante, pero Sasori lo detuvo primero. ¿Eh? Espera, resulta que todos son límites especiales de herencia de sangre. Parece que además de Orochimaru entrena a sus hombres capaces, esta también es su granja de material experimental. Realmente hay muchos materiales experimentales raros. Spray. Es una buena idea, así que quiero fundar una aldea y cultivar materiales excelentes. Después de la explosión, los ninjas que originalmente estaban junto a Ming Xin fueron asesinados directamente por la bomba y todos los demás se estaban recuperando a una velocidad aterradora. No pudieron seguir el ritmo y utilizaron Tsunade de la técnica Bayao. Obviamente, esos ninjas alrededor de Ming Xin son los dueños de una determinada rama del límite de sucesión de sangre y tienen la capacidad de curar heridas rápidamente. Al mirar a otras personas, también usaron habilidades especiales para bloquear las consecuencias de la explosión. A primera vista, todos eran dueños del límite de sucesión de sangre. Originalmente pensé que Orochimaru iba a entrenar a algunos subordinados, pero ahora parece que Otonin Villaje es su Blood Succession Boundary Farm. Estos usuarios de Blood Succession Boundary no son más que materiales experimentales que crió en cautiverio. Si el caracol tuviera un lugar así, su experimentación humana y la producción de varios títeres serían mucho más fáciles. Está bien, solo mira a mi lado, déjame ir, he decidido, ya sea que Orochimaru sea o no, este lugar me pertenece. Tan pronto como pensó en esto, Sasori inmediatamente cambió su intención original de venir aquí. Originalmente, su objetivo era Orochimaru, pero ahora su objetivo es apoderarse de Otonin Villaje. Sasori ha decidido que en lugar de reconstruir una aldea de la naturaleza de Orochimaru, es mejor seguir recto. Simplemente ocupe aquí para ahorrar tiempo y esfuerzo. Estás bien, felicidades por haber logrado enojarme. Justo cuando Sasori suspiró y tomó una decisión, estaba en el centro de la explosión. Minxin, que debería haber muerto por el bombardeo, estaba protegido frente a él con las manos. Su ropa dejó a Deidara y Sasori un poco sin palabras, y Minxin, que estaba vestido con ropa de mujer y tenía una voz neutral, resultó ser él, no ella. Minxin, cuyos ojos estaban llenos de ira, inmediatamente rugió y toda la figura, como un ágil guepardo, corrió directamente hacia Deidara. Salgan, mi ejército títere. Sasori miró débilmente a Minxin e inmediatamente roció diez pergaminos de sello de su palma, y diez filas ordenadas de Robocops aparecieron frente a todos en el momento siguiente. Mierda. Deidara quedó atónita inmediatamente cuando aparecieron los Robocops, diez filas de Robocops, diez en cada fila, cien Robocops completos. Veía a Sasori jugando con accesorios de marionetas de metal todos los días, pero rara vez veía a Sasori sacando un Robocop completo. Siempre pensó que Sasori estaba optimizando los materiales. ¿Se han montado todos los accesorios metálicos de los sentimientos? Sin mencionar a Deidara, incluso los ninjas de Otonin Villaje quedaron estupefactos. Minxin, que había lanzado un ataque contra Deidara, golpeó directamente a un Robocop, pero el Robocop nos movió. Capturen a todos los que estén vivos y todas las personas que resistan serán reprimidas violentamente. Simplemente no los mates. Los materiales de la muerte no son buenos materiales. Exhaust chasqueó los dedos y, de repente, los ojos de cien Robocops se iluminaron con una luz roja. En el siguiente menos 330, todos los Robocops recibieron nueva vida y rápidamente se dispersaron. El sonido de los lamentos comenzó a resonar en la aldea de Otonin, y la escena fue extremadamente espectacular. Uno tras otro, Otonin, que había perdido la capacidad de resistir, fue escoltado hasta el frente del lagarto y se arrodilló en el suelo. Sasori no miró al enojado pero indefenso Otonin, sino que trató a Minxin de la misma manera que trataba la vida de un niño fantasma. Obviamente, tiene ciertos derechos en Otonin Villaje. ¿Qué tipo de límite de herencia de sangre tienes? ¿Cuál es su posición en Otonin Villaje? ¿Dónde está Orochimaru? Pertenezco a la familia de los girasoles y puedo aumentar rápidamente el valor de las células. Por lo tanto, la mayoría de nuestra familia girasol son ninjas médicos. Soy el capitán del sexto equipo médico bajo el mando de Lor Orochimaru. Lor Orochimaru está a punto de cumplir un mes. No hay noticias, nadie sabe dónde está. Ninja médico, esto es genial. Llévame a tu equipo médico. Después de que Minxin fue controlado por el cerebro, hizo tres preguntas seguidas. Minxin también respondió sinceramente a las preguntas de Sasori, y la respuesta de Minxin fue que mamá se interesó de inmediato. A Sasori le falta más. ¿Qué es? Es un ninja médico. Son unas instalaciones realmente completas y unas fincas excelentes, incluso el equipo de investigación médica lo tiene, perfecto. Me gusta cada vez más. Bajo el liderazgo de Taiyangua Minxin, ingresó al laboratorio de investigación establecido por Orochimaru. A diferencia de los laboratorios subterráneos establecidos por Xie, el laboratorio de Orochimaru se estableció en el mismo centro de Otonin Villaje, tanto en términos de luz como de ambiente. De primera clase, casi le dio a Sasori la sensación de estar ingresando al hospital. El instituto es diferente al exterior, es extremadamente silencioso. Incluso si las dos caras obvias, Sasori y Deidara, entraron, nadie los miró más. Todos ellos estaban realizando experimentos con humanos y algunos susurraban. ¿Qué, algunos están registrando datos? Al ver un equipo médico tan profesional, todo el equipo de tres y media la gente de repente se emocionó. Han estado realizando varios experimentos con humanos por parte de una persona hasta que encontró un cuello de botella y luego decidió buscar a alguien que lo ayudara. Tsunade apareció exactamente todo el tiempo. De hecho, Tsunade lo ha ayudado mucho durante este período de tiempo, pero debido a varias razones, Tsunade también ha comenzado a meterse en problemas. Todos los temas de investigación recientes han entrado en un estado de estancamiento y no sé si es Tsunade. Concéntrate en otros pensamientos, como esperar a que el cansancio la encuentre. Sasori nunca pensó en formar un equipo de investigación médica, pero al ver la escena del equipo y los ninjas médicos trabajando juntos y discutiendo entre ellos, inmediatamente hizo que los ojos de la prostitución brillaran. Las tres cabezas han competido contra Zuge Liang, y la lluvia de ideas puede hacer que el títere de Sasori pase al siguiente nivel. No es de extrañar que Orochimaru haya podido lograr un logro tan alto en las pruebas en humanos, pero fue una lástima que Otonin Pillage fuera destruido más tarde, y Orochimaru nunca continuó formando un nuevo equipo médico. A partir de hoy esto es mío. Continuar viendo otros laboratorios. ¿Cuántas personas hay en total? Al anunciar una vez más la soberanía de este lugar, le indicó a Mingsin que lo llevará a otros lugares y, por cierto, también realizó un máster de datos en este laboratorio que estaba a punto de guardarse en su propio bolsillo. Orochimaru tiene un total de trece equipos médicos, cada uno con tres, seis personas, y un total de cincuenta y dos ninjas médicos. Se dividen en tres grupos. Cada grupo lleva a cabo el mismo experimento y celebra una reunión periódica cada medio mes para intercambiar los resultados del experimento. En él. Mingsin rápidamente le contó a mamá la información sobre el laboratorio. Tan pronto como escuché este modelo de distribución, Sasori no necesitó suspirar de nuevo. Orochimaru era tan anormal y no se quejaba en absoluto. La distribución de este grupo de investigación científica por sí sola ha estado a la vanguardia de esta era. ¿Qué experimento se está llevando a cabo en este laboratorio? Sasori escuchó la explicación de Mingsin mientras caminaba y, de repente, una sensación extraña surgió de un laboratorio cerrado. Sasori arqueó las cejas e inmediatamente le preguntó a Mingsin. No lo sé. Hay muchos laboratorios gratuitos aquí. Muchos ninjas médicos a quienes se les ocurren ideas ingresarán a estos laboratorios gratuitos para realizar experimentos especiales. Quizás sea quien está haciendo experimentos especiales en ellos. Mingsin negó con la cabeza. Este instituto de investigación está lejos de estar lleno. Entre cada grupo y grupo, hay una gran cantidad de laboratorios vacantes, en caso de emergencia, y el laboratorio señalado es uno de los laboratorios que debería haber sido restringido. Ábrelo. Las puertas de todos los laboratorios aquí solo se pueden abrir desde el interior y no desde el exterior. Justo ahora, un aliento que hizo que Shie se sintiera amenazado salió de este laboratorio. Sasori quería saber qué había en él que le daría esa sensación. Sasori inmediatamente ordenó que se abriera la puerta, pero Mingsin se encogió de hombros con impotencia. Para evitar que el experimento fracasara debido a la intrusión de extraños, todos los laboratorios tenían una sola forma de abrir la puerta desde el interior. Sasori se burló e inmediatamente estiró su dedo y un hilo pasó directamente por la rendija de la puerta. Cuando Sasori bajó, la cerradura de la puerta quedó completamente destruida, incluso si la puerta del laboratorio se abrió. Un aliento frío y rancio se precipitó, y luego lo que apareció frente a todos fue un laboratorio que se había convertido en ruinas. Todo parecía haber sido corroído. Una enorme majestad león estaba atrincherada en el laboratorio. El centro, pero la serpiente está muerta, y todos pueden ver el pánico incapaz de sus pupilas abiertas, esto es, antes de que todos se recuperaran, Mingsin de repente pareció horrorizado, pero antes de que pudiera terminar sus palabras, un león majestad púrpura con sólo un dedo del grosor cayó del techo hasta su cuello y lo mordió de un bocado. Después de tocar su cuello, Mingsin cayó directamente al suelo y murió al momento siguiente, sin ninguna lucha ni miedo. Odio dos cosas sobre todo. Una cosa es la traición. Te proporcioné un entorno de vida. No me apreciaste, pero me traicionaste. Entonces ve a morir. La otra cosa que más odio es el experimento. La mitad del tiempo me molestó, pero te perdono por ver cuántos materiales experimentales nuevos me enviaste. ¿Te gusta este tanque de cultura o cuál? Justo cuando Mingsin cayó al suelo, una serpiente gigante muerta de repente tembló. Al momento siguiente, su boca gigante se abrió de repente y una figura con largo cabello negro emergió de la boca de la serpiente gigante. No hay duda de que lo que salió de Shekou fue el gol escrito una vez, Orochimaru. El rostro delgado de Orochimaru, con una sonrisa maliciosa, miró a Sasori y Deidara con un gancho directo de 1-0. Deidara perdió el control de su cuerpo en un instante, al igual que la rana que Lion Majestie estaba mirando, perdiendo el poder de resistir. Mismo. Resulta que estabas aquí, pensé que no estabas aquí, pero está bien, si ya no estás, también me preocuparé por de qué rincón te escaparaste de repente, y ahora es está bien, puedes resolver el problema de una vez. Me gusta más este tanque de cultivo, es más adecuado para ti. Al contrario, su rostro era indiferente, incluso un poco extasiado, y todavía estaba de humor para bromear con Orochimaru, esta vez la batalla debería hacer que la prostituta se sintiera muy divertida. ¿Qué niño tan gracioso, quién eres? ¿Por qué apareces conmigo? El clan girasol no tiene por qué traicionar, ¿cómo lo controlas? ¿Ilusorio? La actitud relajada de Sasori hizo que Orochimaru entendiera que la fuerza de la persona frente a él no es débil, por lo que inmediatamente le preguntó a Sasori. No hay muchos miembros del clan girasol. Cada Orochimaru es bien conocido. Minxin puede convertirse en el capitán del equipo médico, sin mencionar a Orochimaru seleccionado al azar. Minxin ha sido un seguidor fanático de Orochimaru desde que era un niño. No puede esperar para dedicarse a Orochimaru, y siempre ha querido criar a la próxima generación con Orochimaru, solo para imaginar que es una hembra. Es precisamente por este fanatismo que Orochimaru ha puesto un grupo de equipos médicos. Dáselo, pero Minxin llevará a los forasteros al laboratorio en este momento. Obviamente esto es un truco. Sasori de la arena roja, originalmente vine a invitarte a unirte a Akatsuki, pero ahora he cambiado de opinión. Quiero tu aldea, supongo que no estarás de acuerdo, así que cambié de opinión. Sasori le mostró su identidad a Orochimaru y también le contó sobre el plan original de invitar a Orochimaru a unirse a Akatsuki 04, pero después de ver la aldea Otonin de Orochimaru, cambió su atención. Tener una aldea así parece no estar mal, sin mencionar el hecho de que la aldea está llena del límite del linaje en peligro de extinción de todo el mundo ninja. Es una gran idea querer mi Otonin pillaje. ¿Has descubierto su valor? Cuando Orochimaru escuchó sus pensamientos agotados, inmediatamente sonrió, pero esta sonrisa estaba llena de peligro, y había pasado mucho tiempo desde que nadie le había hablado así. Cuando la voz de Orochimaru cayó, también disparó, el cuello de Orochimaru se estiró repentinamente, salió corriendo de la boca de la serpiente, abrió la boca y mordió el cuello de Sasori. ¿Qué es esto? ¿Es algún tipo de sello? Resulta que ya estabas estudiando una técnica similar antes de que Shigeo la aprendiera. Efectivamente, no hubo ningún resultado de investigación de ese experimento humano que se llevó a cabo de la noche a la mañana. Orochimaru mordió el cuello de Sasori con facilidad y, de repente, se extendió un hechizo de sello especial. Esta marca de hechizo se parece a la que Orochimaru dejó en el cuello de Sasuke, pero esta es una especie de sello. Cirugía. El verdadero sello maldito fue investigado después de que Orochimaru consiguiera a Shigou. Obviamente, el sello maldito del sello actual es la forma embrionaria del sello maldito natural. Antes de que se formara la maldición del sello, miró la marca de maldición que Orochimaru le dejó con una sonrisa llena de emoción, e inmediatamente su cuerpo se convirtió en innumerables hilos de seda y se extendió. Antes de que el hilo de seda se desintegrara por completo, también se lanzó otra técnica de continuación hecha a mano de Shadow Kning Testring. La madre que no se había desintegrado por completo de repente giró y el hilo que estaba esparcido por su cuerpo se hizo girar. Orochimaru, que todavía estaba mordiendo el cuello de Sasori, fue cortado en sashimi por el hilo giratorio. Naturalmente, Orochimaru no sería asesinado tan fácilmente. Las manos se extendieron desde el cuello cortado por el hilo y un nuevo Orochimaru salió de la herida. ¿Línea? ¿Es una técnica secreta o un límite especial de herencia sanguínea? Interesante, pero crees que si escondes el cuerpo no podré encontrarte. La percepción de la serpiente no necesita pasar por los ojos, la sombra oculta de la mano de la serpiente. Orochimaru no entendía los pensamientos rotos detrás de Sasori, pero estaba muy interesado en el clon de Shie. Cuando el clon es derrotado, puede lanzar un ataque. Tales movimientos son bastante raros, y resulta que Orochimaru está interesado en cosas raras. Orochimaru se burló con un signo de maldad, levantó su mano derecha, e inmediatamente su mano derecha, de repente se convirtió en una docena de brazos de color púrpura grueso. Lion Majesti salió corriendo, Lion Majesti escupió una letra de serpiente en el aire y corrió hacia el siguiente momento. El cuerpo de Mingsin cayó al suelo. Azote. Sasori, que se escondía debajo del cadáver de Mingsin, supo que había estado expuesto e inmediatamente dejó de esconderse. Perforró directamente el suelo y liberó al títere más fuerte. En el siguiente instante, el desastre natural púrpura negro se paró frente a Shie, y la enorme espada en su mano derecha se balanceó repentinamente, innumerables hojas de viento salieron disparadas con la enorme espada y toda la majestad del león se rompió en pedazos. Deidara, sal primero, esto ya no es adecuado para ti, ve y elimina a todos los ninjas médicos, no los mates, este es el recurso más preciado de toda la aldea Otonin. Shian agitó su mano hacia Deidara detrás de él. En la siguiente batalla, quedó claro que Deidara no tenía nada que hacer. Se quedó aquí en lugar de estorbar. Sería mejor dejarle proteger los activos. Deidara se dio vuelta y se fue sin decirle una palabra. Al principio no le gustó la atmósfera del laboratorio. Además de ser Orochimaru por un tiempo, el miedo a Orochimaru ha aumentado en su corazón. En el momento en que apareció Orochimaru, no fue una mirada casual. Es una especie de ilusión que puede dejar para siempre una semilla de miedo en el corazón humano. 330. Déjate probar el poder de los títeres. Cuando Deidara fue a evacuar al ninja médico, el desastre natural ya había saltado y la espada gigante de repente cortó hacia la parte de Orochimaru unida a la serpiente gigante. Desde el momento en que apareció, sentí el aliento, más la primera visión de que Orochimaru salió del cuerpo de la serpiente, y hasta ahora no ha abandonado el cuerpo de la serpiente gigante, obviamente antes de Orochimaru. Realizado está relacionado con esta serpiente. No importa cuál sea el experimento, Sasori decidió destruirlo primero. Frente al ataque del desastre natural, Orochimaru todavía sólo sonrió malvadamente con desdén, e inmediatamente su cuerpo salió un poco del cuerpo de la serpiente gigante, como si estuviera mudando, dejando una capa de piel, antes del ataque. Del desastre natural cayó. Orochimaru todavía parecía una serpiente real, corriendo rápidamente hacia el cuerpo de Sasori. Estilo magnético ley de límites de arena y hierro, la arena y el hierro son lluviosos. Cuando el desastre natural lanzó el ataque, también liberó al tercer kazecaje. El ninjutsu oculto de la misión frente a Orochimaru no tiene sentido, y el método de defensa más adecuado es el método del mundo de arena y hierro del tercer kazecaje, que protege todo el cuerpo del agotamiento.